¡Muy buenas debesferto! Ya está aquí la versión 1.0 de Jetpack Compose y con ello la posibilidad de crear aplicaciones en producción con este nuevo sistema de vistas. ¿Pero tienes claro lo que es Jetpack Compose? ¿Acaso solo puede utilizarse dentro de Android? En el vídeo de hoy te lo desvelo todo y además este vídeo es el inicio de un nuevo conjunto de vídeos de un nuevo curso dentro de YouTube, un curso gratuito sobre programación de interfaces declarativas en Android con Jetpack Compose. Así que si te interesa este tema, suscríbete, dale a la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos. Pero entonces, ¿qué es Jetpack Compose? Jetpack Compose es un sistema de creación de interfaces declarativas para Android. Quizá te has quedado igual que estabas, pero es la tendencia hoy en día para creación de interfaces y no solo en Android, sino en muchos otros entornos de desarrollo. Seguramente esta tendencia empezó a popularizarse con React, pero también lo hemos visto, por ejemplo, después en SwiftUI para iOS o incluso Flutter utiliza de base este sistema de creación de vistas. ¿Pero qué son las interfaces declarativas? Pues ahora mismo te lo cuento. Son sistemas de vistas que utilizan el paradigma de programación declarativa. Vale, te has quedado igual, ¿no? Pero ahora te cuento qué es la programación declarativa. Cuando nosotros escribimos código en programación imperativa, normalmente le decimos al código paso a paso lo que queremos que haga para conseguir el objetivo final. En una programación de estilo declarativo, lo que hacemos es decir qué queremos que nuestro programa haga, pero no le damos los detalles sobre cómo lo hace. De eso ya se encarga el propio sistema de programación que estemos utilizando. Esto básicamente guarda mucha relación con la programación funcional. Si vienes, por ejemplo, de Java, recordarás si cuando queríamos recorrer un array para transformarlo en otro, teníamos que hacer un for sobre cada uno de los elementos, es decir, cómo convertíamos un elemento en otro, añadirlo a la lista. Cuando has pasado a coding, seguramente estés utilizando funciones como map en las que le dices, yo quiero que esta vista me la mapees a esta otra, pero no le decimos por detrás ni si tiene que crear una nueva lista, si tiene que añadir los elementos, en qué orden, etc. Todo eso ya lo hace automáticamente debido a las restricciones que impone la función propia de map. Pues esto es un poco igual, nosotros no le vamos a decir a la vista cómo tiene que pintarse, sino que le vamos a indicar lo que queremos que nos pinte y por detrás ya se encargará de hacer todo de forma automática. Otra condición que tienen los sistemas de generación de interfaces declarativas es que se van a enganchar a un estado y cada vez que ese estado cambie se va a actualizar la vista de forma automática, sin necesidad de hacer nosotros nada. Este sistema de repintado, no vamos a entrar mucho en ello porque es bastante complejo, pero está muy optimizado para que solo las partes que se vean afectadas por ese cambio de estado sean las que se actualicen y el resto se mantenga inmutable, no necesite repintarlo otra vez, de tal forma que ese sistema de pintado sea mucho más efectivo que si cada vez que algo cambiara tuviéramos que repintar toda la pantalla. La segunda pregunta que te puedes estar haciendo, ¿es Jetpack Compose solo para Android? Y esta es una pregunta un poco con trampa y te voy a explicar por qué. El sistema de Compose está basado en tres elementos principales. Uno de ellos es el compilador, que no es más que un plugin de Gradle que ayuda a que se pueda generar el código necesario para que Compose funcione. Esto se hace con un plugin y no con una librería normal de generación de código porque el tener un plugin abre muchas más posibilidades en cuanto a la interpretación y la generación de ese código. Luego tenemos el runtime o el entorno de ejecución, que es el que se va a encargar de generar el árbol de nodos, de mantenerlo y también de detectar cuáles son las transformaciones que necesita mientras nuestra aplicación se está ejecutando. De tal forma que vamos a tener en todo momento en memoria una representación de esos elementos de la composición. Y por último tendríamos la librería de UI o de interfaz de usuario. Esta librería es la que finalmente decide cómo ese árbol de nodos se va a pintar en pantalla. Hay dos componentes dentro de Compose que se mantienen inmutables. El primero es el compilador y el segundo el runtime. Estos dos están pensados para trabajar de forma genérica y que la interpretación de esos nodos se haga por una tercera librería. Esta tercera librería es la que hemos comentado, la librería de UI. Y esto es muy importante porque abre la puerta a un mundo de posibilidades. Cada una de estas librerías puede implementar su propio Composer, que es el que luego van a utilizar el compiler y el runtime, para realizar todas las operaciones que necesitan. De tal forma que esa interpretación se puede hacer de múltiples formas. Incluso hacer cosas que no tengan nada que ver con interfaz de usuario. Por cerrar un poco la idea y bajar la tierra. Básicamente Compose es un sistema de propósito general para gestionar un árbol de nodos de cualquier tipo. Puedes ampliar más sobre esto en un artículo de Jake Wharton que te voy a dejar en la descripción. Pero yéndonos un poco más al mundo de UI, que es donde más habitualmente lo veremos, JetBrains está creando dos librerías. Compose for Desktop y Compose for Web. De tal forma que podemos usar Compose para crear aplicaciones de escritorio y aplicaciones de web. Y seguro que el número de posibilidades sigue creciendo. Esto hace que Compose sea el candidato perfecto para ser utilizado en aplicaciones de Kotlin multiplatform. Pudiendo incluso compartir partes del código de UI. La implementación de Compose para Android para pintar vistas dentro de las aplicaciones de Android es la que se conoce como Jetpack Compose y siendo purista sería exclusiva de Android. Relacionando todo esto del compilador, el runtime, el sistema de UI, etc. Existe un libro muy bueno de Jorge Castillo que te recomiendo que leas si quieres ampliar más a fondo sobre cómo funciona todo esto por dentro. También te dejo el enlace en la descripción tanto del libro como de Compose for Desktop y for Web por si quieres investigar un poco más sobre el tema. Pero bueno, después de esta no tan pequeña introducción vamos a empezar a ver cómo utilizar Jetpack Compose dentro de nuestros proyectos en Android. Vas a ver que es muy sencillo crear un proyecto desde cero utilizando Jetpack Compose. Para crear una aplicación de Android que utilice Jetpack Compose necesitas la versión de Android Studio de Artifos o superiores, la 2020 3.1 o cualquier posterior que salga. Así que lo que tenemos que hacer es irnos a Proyectos y crear un nuevo proyecto. Aquí seleccionaremos una Empty Compose Activity. Es de momento la única Activity que nos permite ser configurada con Compose. Además nos va a configurar todo el build.gradle para que podamos utilizar Compose en nuestros proyectos. Le damos a Siguiente. Aquí en nombre de aplicación. Vamos a llamarlo My Movies, por ejemplo. Durante todos estos vídeos vamos a ir creando una pequeña aplicación que va a ser como una aplicación maestro de detalle que representa una aplicación de fotos o de películas o algo así. Y vamos a ir creándolo sobre el mismo proyecto. Por tanto, te animo a que te crees tu propio proyecto también para ir siguiendo todos estos vídeos. En cuanto a las versiones del SDK que se pueden utilizar con Compose, la mínima es 21. Nosotros vamos a elegir la 23, por ejemplo, y pulsamos Finalizar. Aquí ya tenemos nuestro proyecto con Jetpack Compose que podemos simplemente ejecutar. Y aquí tendríamos la aplicación ejecutándose. Obviamente es muy sencilla y todo esto lo iremos mejorando, pero ya nos sirve para ver cómo está montado nuestro proyecto desde cero y contarte algunas cosas. La primera diferencia que vamos a notar, si nos fijamos en la estructura del proyecto, vas a ver que es exactamente igual que lo que ya conoces en Android. Tienes un Source, Main, una MainActivity por aquí, el Android Manifest que define la MainActivity, tienes el TootsBuild.gradle, la parte de Resources, todo esto es exactamente igual que lo que conoces ya de una aplicación de Android. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la MainActivity ahora tiene una nueva función que se llama SetContent y que abriendo llaves podemos escribir aquí todo el contenido de Compose que defina nuestra interfaz de usuario. Si te fijas, la primera función que se llama es la de MyMoviesTheme y esto es para definir el tema que va a usar las pantallas. Si no ponemos nada, utilizará un tema por defecto, pero nosotros podemos definir en nuestro propio. Ya hablaremos más a fondo sobre temas, pero fíjate que MyMoviesTheme, una vez más, es una función que define cuáles van a ser los colores que se utilicen en función de si está utilizando el sistema el tema claro o el tema oscuro y luego el contenido que se va a pintar. Esto aquí genera un bloque de MaterialTheme con los colores, las tipografías que también podemos definir, las formas, que en esto no nos vamos a meter de momento mucho, pero que representan formas que pueden tomar los componentes dentro del tema y, por último, el contenido que introducimos dentro del bloque de MyMoviesTheme. Y volviendo a MyMoviesTheme, dentro tenemos una Surface, que es un componente de Compose, y dentro de él un greeting. Y aquí vamos a explicar un poco más cómo funciona todo lo que tenemos hasta ahora. En la de Surface no vamos a entrar mucho de momento, pero es una superficie de Material donde podemos definir una elevación, un fondo, etc. Y representa muy bien cuál es la filosofía detrás de los temas de Material. Y, por último, el greeting, a partir de este punto, es donde nosotros escribiríamos el código de nuestra aplicación. Aquí se ha creado una función greeting que lo que hace es mostrar el texto que hemos visto de Hello Android. Si te fijas, greeting recibe un parámetro nombre que es el que se utiliza luego para pintar el texto. Otra cosa interesante a tener en cuenta aquí y que vamos a ver a lo largo de todo el uso de Compose es que las funciones que queramos utilizar dentro de un bloque de Compose tienen que ser funciones Composable. Estas funciones se tienen que marcar con esta anotación porque luego el compilador del que hablábamos convertirá esas funciones en lo que el sistema de Compose necesita para poder trabajar. Todas las funciones de Compose, por defecto, se inician con mayúscula porque como son componentes que representan objetos en la pantalla, se ha decidido así por nomenclatura. Si te fijas, si yo no pongo aquí el arroba Composable, el link me avisa de que las funciones no deberían empezar por mayúscula, pero cuando lo hacemos con Composable no nos indica eso porque el plugin de Compose se encarga de definir esa restricción. Y luego aquí tenemos otra función Composable, pero esta está marcada con arroba preview. ¿Y para qué sirve esto? Porque en el sistema de vistas de Compose no tenemos como teníamos en Android, que teníamos nuestro diseñador donde podíamos ir arrastrando las vistas, etc. Lo más cercano que tenemos de momento son estas previews que podemos ver aquí a la derecha de la pantalla. Y para definir cuáles son las previews que queremos tener aquí, simplemente necesitamos marcar una función Composable con el arroba preview. La única restricción que tienen estas funciones es que no le podemos pasar nada por argumento a las funciones. Así que, por ejemplo, si aquí queremos probar el greeting de Android, pues tendríamos que crearnos una función, que en este caso se ha llamado default preview, que indique como greeting ese Android. Por defecto, si te fijas, el nombre que le da a la preview es el mismo que el de la función, pero podemos cambiarle el nombre aquí. Podemos decirle que este name utilice Android greeting, por ejemplo. Y si te fijas, ahora ha cambiado aquí. Hay algunas cosas de la preview que están muy bien, que son, por ejemplo, que si cambiamos literales, ya sean strings o tamaños o cosas así, se cambian automáticamente. Yo puedo poner aquí, en vez de Hello Android, puedo poner Hello Antonio. Y si te fijas, se está actualizando automáticamente, porque tenemos activo esto, que haya ediciones en vivo de los literales. Pero el resto de cosas no se pueden cambiar. Si yo, por ejemplo, añado aquí otro greeting, y le llamo greeting Android, como estaba antes, me va a obligar a compilar y refrescar esta vista. Y esto es un sistema que tarda bastante. Realmente yo en mis pruebas he visto que tarda más en mostrarte las previews que directamente en compilar en el dispositivo. Por tanto, a mí me verás que en estos vídeos, de momento, y tal como está el estado de las previews ahora mismo, no voy a utilizar las previews muy a menudo. Simplemente ejecutaré en el dispositivo y veré los cambios. Esto al principio, sobre todo cuando estás aprendiendo, es un problema, porque probar pequeñas cosas te va a llevar un poco más de tiempo, en comparación con otros sistemas como Flutter, por ejemplo, que te actualiza en vivo todo lo que vas cambiando. Pero una vez que empieces a conocer toda la nomenclatura de Compose y a escribir los componentes sin necesidad de mirar y probar mucho, verás que vas a ser mucho más rápido y mucho más efectivo que con los XML. Este argumento de Show Background, por si quieres ver para qué sirve, si lo quitamos, lo que va a hacer es quitarnos el fondo y nos lo pone en transparente. Normalmente nos interesará que el background se muestre para ver lo que tenemos por encima. Si te fijas, en este ejemplo que hacé aquí hemos tenido un problema, que es que se nos han puesto encima los dos elementos, porque por defecto Compose lo que hace es apilar unos elementos encima de otros si no le decimos nada más. Organizar los elementos de la UI en nuestra pantalla siempre va a ser muy importante y tenemos distintos layouts dentro de Jetpack Compose que nos van a permitir hacerlo ajustado a nuestras necesidades. Si te fijas, en el vídeo anterior ya tuvimos problemas porque se nos solapaban dos textos que por ejemplo nos habrían gustado que estuvieran uno encima de otro. Si ya implementabas vistas en el antiguo sistema de vistas de Android te sonarán elementos como el Frame Layout, el Diner Layout, Relative Layout o incluso si vas más allá otros como el Coordinator Layout, el Constraint Layout. En Jetpack Compose algunos se mantienen con el mismo nombre o incluso con algunas variaciones en los nombres y otros nuevos aparecen para darnos una experiencia muy cómoda para posicionar nuestros elementos de UI dentro de la pantalla. Una cosa que tienes que tener muy en cuenta para cambiar un poco la mentalidad si vienes del antiguo sistema de vistas es que los layouts en Jetpack Compose son más eficientes. Una cosa que nos preocupaba mucho en el sistema antiguo de vistas era los niveles de anidamiento que teníamos en una pantalla. Cuantos más layouts dentro de layouts usáramos el rendimiento iba a ser mucho peor. En muchos casos incluso crecía exponencialmente. Esto era porque los layouts tenían que hacer varias pasadas por cada uno de sus hijos para medirlos, saber cómo encajaban dentro de la pantalla y ajustarse ellos mismos al tamaño correspondiente al de los hijos. En Jetpack Compose esto se soluciona porque a los layouts solo se les permite visitar a sus hijos una única vez. Por tanto, no nos tenemos que preocupar tanto por los niveles de anidamiento ya que la penalización por hacerlo será mínima. Existen muchos layouts diferentes en Jetpack Compose y aquí para empezar solo vamos a hablar de algunos. Incluso en el vídeo en particular nos vamos a centrar hoy en los básicos y te voy a mencionar aquí algunos de los más habituales que nos encontramos en nuestro día a día. El primero de ellos y el que más vas a usar es el Box que es el equivalente al Frame Layout. Con el Box se pueden organizar los elementos alineándolos con la caja que los contiene de una forma muy básica. Luego tenemos Row y Column que sustituyen al Linear Layout. El Row consistiría en posicionar los elementos en forma horizontal y el Column en forma vertical. También se pueden aplicar pesos para decidir cuánto ocupará cada elemento. Unos muy parecidos a los anteriores pero con características muy especiales son Lazy Row, Lazy Column y Lazy Vertical Grid. Cuando tenemos una columna o una fila en la que necesitamos posicionar una cantidad de elementos muy grande o incluso infinita necesitamos que se vayan cargando poco a poco. Estos componentes serían el sustituto de RecyclerView pero infinitamente más fácil de configurar. Luego tenemos el Constraint Layout que sí, sigue existiendo en Jetpack Compose aunque a día de hoy no hay diseñador que nos ayude a utilizarlo. Necesitamos dominar cómo hacerlo por código. Por otro lado tenemos Scaffold que es el que posicionaría los elementos típicos que nos encontramos en una pantalla de Material como puede ser la Action Bar, un menú lateral, la Button Navigation, el Floating Action Button. Sería un poco el equivalente al Coordinator Layout pero la forma de funcionamiento es muy diferente. Luego tendríamos Surface que es equivalente al Box pero que implementa todas las ideas detrás de Material. Gracias a utilizar Surface se pueden aplicar mejor elementos como la elevación, los bordes si es más inteligente en la selección de colores basados en el tema de Material. Y por mencionar uno más tenemos Card que en realidad es muy equivalente al Surface. Representa una Card o una tarjeta de Material y de hecho si miras su implementación no es más que un Surface con unos cuantos elementos predeterminados que han sido modificados. Además de esto a diferencia del sistema antiguo de vistas es relativamente sencillo crear tus propios layouts a partir del componente Layout. Así que no será extraño que lo hagas para cubrir ciertas necesidades un poco más específicas. Pero hoy nos vamos a centrar en los básicos Box, Column y Row. Nuestro objetivo en los próximos vídeos es conseguir pintar una pantalla como esta. Aquí ya te cuento a futuro que vamos a necesitar uno o varios Boxes, un Column y un Lazy Vertical Grid. Y en los próximos vídeos vamos a ir viendo cómo hacer eso y muchas cosas más. Pero para centrarnos vamos a empezar con el Box. El Box como hablamos vendría a ser el Frame Layout de Jetpack Compose. Es el componente más simple pero te vas a hartar de usarlo. Siempre que quieras que dos componentes ocupen el mismo espacio y que se posicionen de forma relativa a su parent, Box vendrá al rescate. Para ello lo único que tienes que hacer es agrupar los Composable Hijos dentro del Box. Y aquí me voy a pasar ya al Android Studio para ir viendo ejemplos sobre cómo se utilizan. Volviendo al ejemplo que teníamos en la Default Preview, voy a añadir un Box aquí y las llaves de cierre obviamente tienen que estar al final. Cortamos y pegamos esto aquí dentro y compilamos. Con lo que llevamos ahora mismo en realidad estamos haciendo el equivalente a lo que ya existía porque en el Box igual que por defecto cuando no hay un layout se apilan unos encima de otros. En este caso el de Android como se ha puesto después estará por encima del de Antonio. Vamos a decirle a esta Preview que ocupe de tamaño 400 x 200 para tener un poco más de espacio y poder organizar más la pantalla a nuestras necesidades. La hacemos un poco más pequeña para que nos quepa y me voy a quitar yo para no taparos la Preview así la podemos ampliar un poco más. Lo primero que vamos a necesitar es que el Box ocupe todo el espacio para poder posicionar cada uno de los elementos en otro sitio porque si no el Box por defecto lo que hace es ajustarse al tamaño de sus hijos. Sería como el equivalente al Wrap Content de las vistas clásicas. ¿Y cómo se modifica esto? No voy a entrar mucho en este punto porque lo vamos a ver muy a fondo en el siguiente vídeo pero se modifica utilizando el Modifier y nosotros le decimos Modifier.Fill Mask Site lo que va a hacer es ocupar el tamaño máximo que pueda permitirse en este caso el 400 x 200 que hemos definido aquí. Si quisiéramos ver lo que está ocupando realmente podemos ponerle un fondo color.lightgray por poner un ejemplo y si refrescamos veremos que ahora nos está ocupando todo el espacio. Vale, esto lo voy a quitar de momento y como digo ya explicaremos más a fondo cómo va todo esto en el siguiente vídeo pero ahora lo que queremos hacer es definir dónde queremos que se posicionen los greetings que tenemos aquí dentro. Para ello tenemos dos opciones tenemos la opción de definir la posición por defecto para el boss completo y todos los elementos hijos seguirán eso si no se le dice lo contrario para ello tenemos que poner aquí Content Alignment y definirle la alineación. Vamos a definirle que por ejemplo sea el centro y ahora ves que las vistas están en el centro de la pantalla pero nuevamente con el Modifier podemos modificar individualmente cada uno de los elementos imaginemos que queremos que el de Android se posicione en la posición inferior derecha voy a hacer aquí un cambio que nuevamente ya te contaré en el siguiente vídeo para que este elemento pueda recibir un Modifier ya te digo esto no lo tienes que entender todavía lo veremos más a fondo en el siguiente vídeo y por último le especificamos que el Modifier va a ser igual a Modifier con esto ya al greeting le podemos decir por ejemplo al de Android vamos a ponerle el nombre lo ideal es que cuando tenga más de un argumento le especificamos el nombre y que además lo pongamos en líneas separadas para que se vuelva más legible Modifier igual a Modifier punto Align y aquí le decimos Alignment punto botón y ahora volvemos a refrescar esto mientras podemos ir poniendo esto en dos líneas diferentes ahora veremos que el Hello Antonio se mantiene en el centro y el Hello Android se ha bajado a la esquina inferior derecha como ves el box es muy sencillo de usar también hay una variante llamada Box with Constraints en la que hoy no vamos a entrar pero que seguramente veremos en un vídeo más adelante lo que tiene especial este Box with Constraints es que podemos pedirle a esa caja el mínimo y el máximo tanto del ancho como del alto y por tanto mostrar un contenido u otro en función del espacio que tengamos disponible esta es la forma más habitual de demostrar distintas configuraciones en pantalla para cuando por ejemplo tenemos Portrait y Landscape o tenemos la diferencia entre el móvil y la tablet hoy de momento solo te cuento que existe pero déjame en los comentarios si quieres que haga un vídeo viendo más a fondo este Box with Constraints el siguiente es el Column que no es más que el Linear Layout Vertical de Jetpack Compose es muy posible que no nos interese ajustar los hijos de forma relativa al padre sino que se ajuste adaptándose a cómo están colocados el resto de hijos de la pantalla para ello una de las formas más sencillas y habituales es ponerlos unos debajo de otros con Column esto se hace de forma muy sencilla vamos a volver al código y te lo enseño vamos a quitar todo el extra que teníamos aquí de Box de momento y vamos a dejar los dos greetings eliminando el modifier volvemos a dejar solo Android si te fijas vuelven a estar apilados pero lo único que tenemos que pedirle a nuestro layout es que en vez de usar un Box use un Column lo importamos y volvemos a compilar y ya veremos que los elementos aparecen unos debajo de otros pero si recuerdas con el Linear Layout podíamos hacer que las vistas ocuparan cierto espacio en función de un peso aquí se puede hacer exactamente lo mismo pero antes de llegar ahí quiero enseñarte un par de argumentos extra que tiene la columna para que veas que te ofrece para ello vamos a pedirle a la columna que ocupe todo el espacio disponible como habíamos hecho antes podemos utilizar el modifier y le decimos que use modifier .fillMaxSize y vamos a añadirle a cada uno de los greetings un modifier podemos añadir el nombre modifier igual a modifier .background le vamos a añadir unos fondos para que podamos distinguir bien cuánto ocupa cada uno de los greetings lo ponemos en distintas líneas para que sea más legible y copiamos y pegamos el greeting ahora en vez de Antonio este sería Android y en vez de poner el background light gray lo vamos a poner yellow para distinguirlo y que otros dos argumentos tenemos para column el primero es el vertical arrangement que nos va a definir cómo se posicionan de forma vertical los componentes para ello voy a poner un tercer elemento para que nos sea más fácil distinguir cómo hace el arrangement aquí dentro el posicionamiento le vamos a poner color.tian y vamos a utilizar para empezar el space evenly el resto está claro cómo funciona el top es por defecto el botón que se apilan desde la parte de abajo y el center desde el centro del espacio que tenga la columna vamos a ver lo que son un poco más distintos como el space evenly que lo que va a hacer es colocarnos los elementos en función del espacio que tienen lo va a repartir aquí lo tenemos queda el mismo hueco por encima que por cada uno de los elementos que por debajo el siguiente que tenemos es space between que en vez de hacerlo por todos lados evita poner espacio en los bordes así que el hello antonio y el hello android de aquí abajo van a aparecer pegados a parte final de la columna y sin embargo todo el espacio se reparte entre medias de ellos y por último tenemos el space around que es muy similar al space evenly pero con una pequeña particularidad lo que hace es que en vez de dejar el mismo espacio entre cada uno de los huecos deja el mismo espacio arriba y abajo de cada uno de los elementos por tanto al dejar aquí arriba esta parte y aquí abajo esta parte lo mismo ocurre con el hello android de aquí y por tanto se solapan y al final el espacio que queda aquí es el doble que el que queda por arriba y por abajo son pequeñas diferencias pero que es interesante tenerlas en cuenta por si necesitamos una cosa u otra y por último tenemos el horizontal alignment que como su propio nombre indica es para definir la posición horizontal podríamos hacer aligning.centerhorizontally para que nos lo ponga en el centro de la pantalla pero además de todo lo que hemos visto hasta aquí también podemos aplicarle pesos muy equivalente a lo que hacíamos en el linear layout podríamos por ejemplo quitarle esto del space around vamos a dejar solo 2 para hacer el ejemplo más sencillo y le vamos a decir que aquí en el weight utilice un factor de 2 por ejemplo y aquí en el weight por ejemplo un factor de 1 por tanto vamos a tener 3 huecos para repartir entre todas las vistas dos de ellos se los va a llevar el primer greeting y uno de ellos el segundo si volvemos a compilar veremos lo que ocurre si te fijas aquí lo hemos repartido perfectamente y por otro lado tenemos el row que sería el equivalente al linear layout horizontal aquí tampoco voy a entender demasiado ya que es igual que el column todo funciona de la misma forma con la salvedad de que aquí las propiedades se llaman horizontal arrangement y vertical alignment la forma de repartir el espacio es idéntica solo que a lo ancho en vez de a lo alto por poner un ejemplo muy rápido vamos a volver atrás a dejarlo como lo teníamos anteriormente vamos a quitar este greeting de aquí y lo que vamos a hacer es sustituir este column por un row ponemos aquí row lo que antes se llamaba vertical arrangement ahora se llama horizontal arrangement y lo que antes se llama horizontal alignment ahora se llama vertical alignment y podríamos hacer ya aquí por ejemplo alignment punto center vertical y volvemos a compilar esto nos aparecerán ordenados espaciados en la parte central yendo de izquierda a derecha perfecto y qué ocurre si el contenido de las filas y las columnas ocupa más espacio del que tenemos disponible en pantalla por defecto no veremos esas vistas y no podremos interactuar con ellas para hacerlo necesitaríamos un equivalente al scroll view y en compose no existe pero no te preocupes porque existe otra opción y en próximos vídeos lo veremos llegados hasta aquí lo que nos queda es aplicar lo que hemos aprendido a nuestro ejemplo nuestro primer objetivo es pintar uno de los elementos del listado de nuestra app que tiene una pinta como lo que puedes ver por aquí todavía nos faltan por aprender unas cuantas cosas para lograrlo y en los próximos vídeos vamos a verlas todas pero lo que tenemos claro es que necesitamos un column para poner la imagen encima y el texto debajo y al menos un box una caja para apilar la imagen de fondo con el icono del play encima así que vamos a ir haciendo esto para ello podemos borrar ya toda esta preview el composable de greeting lo dejaremos todavía de momento y lo que vamos a hacer es crearnos un nuevo composable en este caso lo voy a crear todavía como una preview porque así nos va a ser más sencillo el irlo montando poco a poco así que montamos una preview y le decimos que esto se va a llamar media item por ejemplo lo que vamos a necesitar es una columna de momento no le vamos a añadir argumentos con un box aquí es donde van a ir las dos imágenes todavía no vamos a añadir nada respecto a imágenes porque haremos otro vídeo relacionado con todo esto y un texto que podemos decirle que va a tener el texto title one como veíamos necesitamos una imagen que tenga cierto ancho y luego ya equipararemos el ancho y el alto para que se mantenga pero de momento vamos a identificar con el modifier que podemos poner aquí le vamos a decir que utilicemos un modifier punto vamos a ponerlo cada uno en una línea una altura que vamos a marcar de momento como 200 dps le decimos que ocupe el ancho completo o el ancho que le sea posible y por último le vamos a poner un background un fondo de color rojo de esta forma lo podemos distinguir un poco mejor y por último con esto vamos a hacer control shift f5 de los modifiers no te preocupes mucho porque como ya hemos comentado los vamos a ver en el próximo vídeo muy a fondo y aquí tendríamos la preview vamos a decirle a la preview que muestre el fondo para que el título ese se vea un poco mejor y lo vamos a hacer más pequeño para que nos entre en la pantalla más o menos tendríamos esto de momento obviamente todavía quedan muchas mejoras pero en los próximos vídeos iremos viendo cómo hacer todo esto hoy vamos a hablar sobre un elemento que te vas a encontrar muy recurrentemente dentro de Jetpack Compose y que te va a permitir personalizar las vistas más allá de lo que te permiten los parámetros que recibe por el constructor muchas veces no nos va a ser suficiente con lo que nos provee una vista y la vamos a necesitar modificar para adaptarla a nuestras necesidades y esto es exactamente para lo que sirve modifier modifier no es más que un cajón desastre que nos da la opción de añadir apariencia o capacidades extra a los composables en el vídeo anterior sobre los layouts básicos ya vimos cómo utilizar algunos de estos modifiers pero en este vídeo vamos a ver mucho más a fondo qué tipo de modificadores tenemos cómo se usan porque hay modificadores que aplican a unas vistas y a otras no y cómo preparar nuestros propios composables para que acepten este parámetro modifier por compararlo con algo sería el equivalente a las propiedades que utilizábamos en el xml en el sistema clásico de vistas todas estas modificaciones se centran en un único elemento el objeto modifier el objeto modifier en realidad no es más que un companion object de una interfaz que tiene este mismo nombre en su forma más básica este objeto lo único que tiene es una serie de funciones que nos permiten operar sobre el propio modifier combinarlo etcétera a partir de aquí hay un montón de funciones de extensión creadas sobre este objeto que nos permiten aplicar todas esas modificaciones que vamos a ir viendo la forma de usarlo es muy sencilla este objeto ya nos va a dar los valores por defecto para esa vista si no especificamos nada es el que se usará sin embargo si queremos aplicar funcionalidades extra llamamos a las funciones que necesitemos de todas las que nos proveen su api es tipo builder así que podemos concatenar varias operaciones consecutivas hasta obtener el resultado que queremos por ejemplo ya vimos en el vídeo anterior como aplicamos a este box un modifier con una altura de 200 dp que ocupara el ancho máximo y que tuviera un fondo específico pero podemos hacer muchísimas cosas más y hay muchos tipos de modifiers diferentes ¿qué tipo de modificadores nos podemos encontrar? en realidad no hay ninguna definición estricta pero yo he hecho una pequeña categorización que te puede ayudar tenemos modificadores de posicionamiento y tamaño indica cómo se va a posicionar una vista con respecto a las vistas con las que interactúa así como el espacio que ocuparán en pantalla algunos ejemplos son filmas width drag content height o los propios width y height o el aspect ratio para indicar cuánto es el equivalente del ancho con respecto al alto esto entre muchos otros luego tenemos modifiers de funcionalidad que nos permiten ampliar características sobre el composable en el que se aplican como por ejemplo clickable para añadir un click logable para indicar que se puede cambiar entre un estado activo e inactivo o incluso para añadir un scroll a los layouts si su contenido sobrepasa el tamaño de la pantalla esto se haría con el horizontal scroll vertical scroll o incluso algunas variantes que existen luego tenemos muchos otros relacionados con la apariencia por ejemplo para cambiar el fondo que ya lo hemos visto con background pero también para añadirle padding también tenemos otro para modificar la escala con scale añadir un borde con border o incluso una transparencia con el alfa y por último también tenemos una serie de listeners que nos permiten escuchar ciertos eventos relacionados con la vista como on focus change on key event o on size change como ves hay muchísimos y obviamente en este vídeo no vamos a poder verlos todos pero sí que vamos a practicar con unos cuantos de ellos para que veas cómo funcionan y también para que veas algunas características muy especiales sobre este objeto modifier y seguro que iremos viendo algunos extra en siguientes vídeos ¿cómo vamos a probarlo? pues vamos a hacer un ejercicio que a lo mejor no tiene demasiado sentido en una aplicación real pero que nos va a servir para probar muchos de ellos que es que vamos a convertir un texto un texto básico en un botón añadiendole un fondo un borde un padding y de esta forma vas a entender mucho mejor cómo funciona así que vamos a volver al Android Studio y lo primero que vamos a hacer es crearnos una preview donde vamos a ir viendo todos estos cambios nos va a ser mucho más cómodo que ejecutar en el dispositivo que la vamos a poner por ejemplo aquí encima de esta otra preview escribimos prep y si pulsamos enter nos genera automáticamente el template de preview y lo vamos a llamar por ejemplo button text voy a ocultar este y a poner el modo split para verlo aquí y lo primero que vamos a hacer es añadirle a esta preview un width de 400 y un height de 200 para tener un tamaño más o menos razonable vamos a ir compilando para ver cómo va quedando esto de momento simplemente tendremos un espacio vacío sobre el que trabajar una cosa importante también es poner que nos muestre el fondo así que show background igual a true lo que vamos a hacer es crearnos un box porque lo que quiero es que se me centre en la pantalla así que le vamos a decir que ocupe el tamaño completo de la pantalla y luego vamos a añadir un texto aquí dentro que va a ser hello world para que tarde menos en mostrarnos esto y que nos podemos centrar mejor en el que estamos haciendo ahora mismo voy a desactivar deshabilitar las otras preview simplemente voy a comentar la anotación para quitarnos las del medio y así podremos trabajar más enfocados otra cosa que necesitamos del box es que nos lo centra así que vamos a decir content alignment alignment punto center y aquí lo tendríamos centrado por verlo un poco más grande voy a modificar esto lo voy a cambiar a 200-100 para que podamos ampliar esto y se vea un poco mejor así perfecto muy bien pues con esto ya podemos empezar a trabajar lo primero que vamos a hacer todo botón requiere de un fondo para identificarlo como un botón clicable por tanto le vamos a decir al hello world que nos aplique un modifier este sería el modificador por defecto vamos a ponerlo en varias líneas lo primero voy a decir que añada el nombre también a este y poner los parámetros en distintas líneas esto veréis que lo hago en todas las pistas de Compose y es porque es recomendable cada parámetro vaya en su propia línea porque se vuelve mucho más legible por tanto a este modifier le voy a añadir un fondo que le vamos a poner por ejemplo un color cian cuando veamos los temas hablaremos de que lo ideal aquí es utilizar los colores que estamos definiendo en el tema en vez de utilizar colores aquí directamente pero bueno de momento por simplificar y no entrar en partes que todavía no hemos visto vamos a dejar así si compilamos veremos que nos pone ya el fondo pero la verdad es que este texto está aquí un poco aplastado no hay aire seguro que cuando habéis visto un botón lo veis mucho más agradable mucho más incita más a hacerle clic porque hay espacio alrededor que nos da la sensación de que es un botón con más presencia con más cuerpo para eso lo ideal sería aplicarle un padding a diferencia del sistema clásico de vistas en que teníamos un margin que representaba un espacio que se ponía por fuera de la vista y un padding que aplicaba al contenido propio de la vista en Jetpack Compose solo existe el padding y mediante una funcionalidad que vamos a ver después veremos que con el padding podemos realmente hacerlo todo ¿qué nos permite el padding? añadir un padding específico para todo el objeto añadir un horizontal y otro vertical o añadir uno por cada uno de los lados pues la parte inicial superior final y la inferior nosotros vamos a hacer por hacer uno un poco diferente el horizontal y el vertical le vamos a añadir en el horizontal 16dp y en el vertical 8dp compilamos una cosa que sí que tenemos interesante con las previews de Jetpack Compose que a día de hoy todavía son un poco lentas pero sí que hay algunos elementos que se pueden actualizar en vivo como son los live literals si los activamos y hacemos aquí enable literals decoration vamos a ver en nuestro propio código cuáles son esos elementos que nos permite modificar de forma directa en vivo y aquí los tendríamos por ejemplo yo puedo modificar este texto y puedo poner hello Antonio y vemos en la preview que se va actualizando automáticamente o aquí si en vez de 16dp le pongo 2dp pues también se modifica automáticamente esto incluso aunque lo ejecutemos en un dispositivo también de forma automática se van a ir actualizando y por lo menos pues podemos jugar un poco con eso para conseguir el efecto que necesitemos esto ya va cogiendo forma pero te apetece añadirle un borde por ejemplo al botón pues vamos a hacerlo utilizaríamos el modifier border aquí le podemos especificar muchas cosas hay muchas formas de definir un borde pero aquí vamos a utilizar uno menos sencillo que nos permite darle los dps el ancho del borde y también el color vamos a decirle que el borde tenga 2dp y que use un color .blue por ejemplo por mantener lo que estamos haciendo en el resto vamos a decirle que añada los nombres a los argumentos color y el width y vamos a ejecutarlo y ahora vemos que está pasando aquí algo súper raro pero que es una de las características más interesantes que tienen los modifiers que está ocurriendo porque el borde se está aplicando alrededor del texto y no alrededor del padding completo para que parezca un botón así la verdad que no estamos consiguiendo exactamente lo que estábamos buscando esto es porque el orden de los modifiers es muy importante es sumamente importante y cada modifier que apliquemos se aplicará en el orden en el que lo hayamos definido por tanto como aquí primero estamos aplicando el padding y luego el borde el borde se va a aplicar al contenido de alrededor del texto si quisiéramos que el borde se aplicara antes y luego se introdujera el padding dentro de ese borde lo que tendríamos que hacer sería cambiar de orden estas dos líneas así que cogemos el borde y lo ponemos por encima ya le aplicamos esto ahora sí conseguimos el objetivo que estábamos buscando esto que puede parecer un problema en realidad tiene una ventaja enorme porque gracias a que los modifiers se van aplicando en el orden en que se indican y que además podemos repetir modifiers no quiere decir que porque hayamos añadido un padding ya no podamos añadir más lo que podemos hacer son cosas que en el sistema clásico de vista sería súper complejo pero que aquí se vuelve muy sencillo imaginaos que por ejemplo queremos añadir un borde como hemos hecho ahora con un fondo pero luego a su vez queremos añadir otro borde con otro fondo distinto esto lo podemos hacer muy fácil podríamos coger estas tres copiar y pegar y cambiarle los colores por ejemplo podríamos decir que este sea un color punto light gray para ponerle un fondo gris que el borde aquí van a ser 2 dp también pero que el color en vez de blue va a ser red y le vamos a aplicar un padding a todo de 8 dp vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué pasa lo que estamos viendo aquí es que ha ido cumpliendo el orden de lo que le hemos dicho aplicando cada uno de los elementos primero ha pintado el fondo de azul le ha añadido un borde luego ha integrado el padding con otro fondo en este caso gris le ha añadido el borde rojo y ha añadido el padding alrededor de 8 dp así que imagínate la cantidad de combinaciones que podemos conseguir con esto vamos a volver atrás y a dejar solo esto con un borde porque ahora lo que vamos a hacer es aplicarle un click para ello debemos ponerlo al principio del todo porque si lo ponemos al final solo vamos a poder hacer click en el propio texto pero no en todo el contenido de fuera sin embargo si lo ponemos aquí al principio todo el contenido va a ser clicable aquí no vamos a implementar nada sino simplemente queremos ver que se aplica el efecto del click y que le añade el típico ripple la onda cuando hacemos click sobre él así que lo aplicamos y para ver este efecto de click realmente vamos a tener que ejecutar porque en la preview no lo vamos a poder hacer así que para ejecutarlo en el dispositivo lo que vamos a hacer es venirnos aquí y en vez de mostrar el greeting vamos a mostrar el button text ejecutamos y aquí tenemos el botón aunque sea un poco pequeño porque el estilo del texto no es muy grande pero podemos ver aquí que al hacer click se ejecuta el ripple típico y que ya estamos teniendo interacción de la vista con el elemento clickable y cómo preparamos nuestros composables para que acepten un modifier si recuerdas en el vídeo anterior te comentaba que le había añadido al greeting un modifier para poder hacer las pruebas necesarias y personalizarlo desde fuera según se necesitara pero no te expliqué cómo se hacía así que lo vamos a ver en este vídeo es una práctica necesaria si queremos que a vistas genéricas se les pueda aplicar cierta configuración y el proceso es realmente muy sencillo tan solo tenemos que pasarle un argumento un modifier a la función definir un valor por defecto para no obligar al usuario a tener que añadir un modifier y luego aplicar ese modifier al primer composable que forme la estructura del componente que estamos creando en esa función así que vamos aquí a greeting por poner el ejemplo y le diríamos que vamos a utilizar un modifier de tipo modifier y para no obligar a que tengan que basar un modifier siempre le decimos que por defecto utilice el objeto modifier este es el objeto que hagamos al principio que tiene toda la configuración sin modificar y lo único que tenemos que hacer sería decirle aquí que utilice el modifier que recibe por argumento una cosa que indican las guías de estilo de Jetpack Compose es que el modifier tiene que ser el primer argumento opcional del listado de argumentos que acepten las funciones Composable es decir que si aquí tuviéramos más argumentos que reciben valores por defecto el modifier tendría que ser el primero de todos como en este caso el name no recibe un valor por defecto sino que es un valor obligatorio el modifier iría justo después otra cosa muy interesante que debes tener en cuenta es que los modifiers se pueden adaptar al scope en el que están trabajando esto es algo muy loco que se puede conseguir gracias a que Compose ha aprovechado muy bien la potencia de Colding del lenguaje sobre el que opera por ejemplo si volviéramos al column del vídeo anterior e intentáramos aplicar aquí por ejemplo un align veremos que esto recibe un argumento de tipo alignment punto horizontal si yo intento hacer un alignment punto center vertical veremos que nos da error y que no nos lo permite esto es genial porque los modifiers se adaptan a la situación en la que lo estamos usando y directamente el compilador nos ayuda a saber si nos estamos equivocando o no y cómo se consigue cuál es la magia de todo esto pues la magia se esconde en un pequeño detalle que es este column scope que vemos aquí o en general todos los scopes que se puedan ir aplicando a los layouts si te fijas aquí el box tiene también un box scope si nos vamos a la definición de column scope entramos en column y nos vamos aquí a column scope veremos que tiene una serie de modifiers extra está añadiendo una serie de funciones extra a modifier que no tenía por defecto por ejemplo tiene aquí este modifier punto align que lo que recibe es un alignment de tipo horizontal y no de tipo vertical tipo horizontal no van a permitir utilizar el center vertically así que estamos cubiertos por el compilador para este caso y cómo se genera este scope pues es relativamente sencillo gracias a que está utilizando aquí en el content una landa con receiver esto si no conoces coldin muy a fondo igual te suena un poco complejo no es más que una landa que se aplica a cierto objeto y eso implica que luego podemos utilizar el objeto dentro de ese scope utilizando la palabra reservada this este scope no sirve sólo para los modifiers sino que veremos en el futuro cuando por ejemplo utilicemos lazy column ahora no te voy a explicar para qué sirve pero sí que quiero entrar en la definición para que veas que también el lazy column tiene un lazy list scope y si entramos aquí veremos que tiene un par de funciones para añadir un item para añadir varios items a la lista todas estas funciones extra sólo se pueden utilizar dentro de este lazy list scope también para añadir sticky headers a la lista si te fijas en realidad hasta los items tienen su propio scope lazy item scope que permiten hacer otras cosas extra bueno ya hemos visto un montón de cosas de cómo funcionan los modifiers también algunas partes internas de cómo funciona por dentro y de todos estos scopes de cómo aplican ciertos modifiers sólo a ciertas situaciones especiales y ahora vamos a aplicarlo a nuestro ejemplo en realidad en este punto en el que estamos tampoco vamos a poder aplicar muchas cosas extra al ejemplo si nos volvemos al código veremos que aquí ya estábamos aplicando ciertas cosas voy a volver a activar esta preview y voy a desactivar la otra que teníamos que ya no nos sirve para nada esto era simplemente un ejemplo el align lo voy a quitar porque no lo vamos a utilizar aquí pero sí que teníamos ya esta vista con el fondo rojo que luego cambiaremos en el futuro por una imagen voy a minimizarlo para que se vea mejor y este title que realmente nos gustaría que estuviera centrado y que tuviera un padding así que por ejemplo podemos añadir otro box le añadimos el texto dentro esto de primeras no cambia nada porque ya sabes que el box es como un frame layout simplemente contiene esa vista pero aquí sí que le podemos añadir un modifier y le podemos decir modifier punto fill más width para que nos ocupe todo el ancho y no se nos quede solo en la parte que está ocupando el title 1 le vamos a decir también por encima que el content alignment sea igual a alignment punto center para que se centre en la pantalla y luego a esto también le vamos a dar un fondo y recuerda lo que queríamos conseguir era una celda como la que ves ahora mismo en pantalla con el título centrado un fondo azul así que vamos a poner un fondo y aquí sí que vamos a tirar del tema es muy sencillo simplemente tenemos que llamar a material theme punto colors y vamos a utilizar el color secundary del tema y por último vamos a decirle que nos añada un padding de 16 dp todo el título y ya tenemos aquí el título centrado nos falta un poco de estilo sobre este título pero sobre textos vamos a hablar en el vídeo siguiente muy a fondo así que ahí lo veremos los textos son una parte imprescindible en cualquier interfaz de usuario y por tanto es muy importante saber cómo utilizarlos y cómo sacarles el máximo partido en japan compose el composable encargado de renderizar el texto se llama simplemente text a diferencia del sistema clásico donde si recuerdas se llamaba textview en realidad existe una versión más básica llamada basic test pero que no aplica a las guías de material design y por tanto en la mayoría de las ocasiones no lo vamos a necesitar ya hemos visto como por ejemplo en la función greeting que utilizar un texto un text es muy fácil lo único que tenemos que hacer es utilizar la función text y pasarle el texto que queremos que renderice aquí teníamos el ejemplo pero imaginemos que en vez de esto quisiéramos renderizar un texto que tengamos en los strings de los resources lo único que tendríamos que hacer es text igual a string resource y pasarle el r punto string punto lo que sea punto hello world o el que tengamos aquí si quisiéramos podríamos crearnos el value hello world no es nuestro caso así que vamos a deshacer todo esto que hemos hecho aquí pero lo que sí que vamos a hacer es recuperar esta preview que usamos previamente vamos a ocultar esta otra porque vamos a empezar a hacer cosas sobre este texto si te fijas text aparte de recibir este test y este modifier tiene un montón de argumentos extra que vamos a ir viendo poco a poco para ello nos volvemos a nuestra función button text le borramos todo este modifier que ahora mismo no vamos a necesitar y vamos a ver en la vista de split el resultado final de momento pues solo será un texto hello world en el centro de la pantalla vamos a ampliarlo para verlo un poco más grande y vamos a empezar a probar cosas lo primero que obviamente podemos modificar es el color es uno de los argumentos más sencillos y podemos pasarle cualquier color de los del tema o los que tenemos por defecto aquí pues vamos a pasarle un color punto red por ejemplo y vamos a actualizar la UI lo único que veremos es que el color se pone en rojo en vez de en negro por supuesto además de utilizar los colores por defecto el color nos permite definir un color de muchas formas distintas a partir de un RGB y un alfa un entero que define el color un log incluso un unsigned log bueno hay muchas formas ¿no? el siguiente parámetro que podemos modificar es el de la fuente podríamos hacer aquí font size igual y le ponemos por ejemplo 25.sp si recuerdas en las fuentes en Android podemos definirlas con dp que son puntos independientes de los píxeles de la definición de los píxeles que tenga la pantalla o podemos utilizar sp lo recomendable en las fuentes es utilizar sp porque esa medida depende de la configuración del usuario y el dispositivo si el usuario está configurando para ver los textos en letras grandes porque tiene problemas de visión por ejemplo estos sp harán que se adapte al tamaño que haya configurado en los ajustes del dispositivo si nosotros ejecutamos esto veremos que el tamaño crece ¿cuál es el siguiente argumento que le podemos pasar? el font style font style simplemente permite configurar entre un estilo normal y un estilo en itálica o en cursiva lo único que va a hacer es ponernos el texto en cursiva ¿y dónde está la negrita? bueno pues la negrita es una configuración aparte que es el font weight desde un tiempo a esta parte realmente no solo existe la negrita sino que podemos tener distintos niveles del peso de la fuente desde muy fina hasta muy gruesa y esto lo podemos definir con el font weight podemos tener un font weight punto fin que nos va a hacer una fuente muy fina la más fina de todas de hecho es un poco más fina que la light o podemos irnos hasta una extra volt que es justo lo contrario si te fijas aquí tenemos un montón de niveles o incluso niveles basados en el peso sin tener un nombre explícito sino los pesos específicos de la fuente no todas las fuentes tendrán los mismos pesos y si por ejemplo nos vamos a una fuente roboto pues veremos que tiene la fin 100 la light 300 regular 400 la medium es la 500 volt 700 y black que sería la extra volt 900 con esto podemos ir configurando los pesos y como digo no todas las fuentes tendrán todos los pesos pero más o menos se irán ajustando luego también nos permite definir una font family en Jetpack Compose es muy sencillo cambiar de fuente es un poco más sencillo de todo lo que veíamos en el sistema clásico de vistas que lo añadieron un poco después y la verdad que era un tanto enrevesado aquí podemos definirlo no lo vamos a hacer en este vídeo porque si no nos extenderíamos mucho pero déjame en los comentarios si quieres que hagamos un vídeo al respecto pero lo que sí que tenemos son una serie de fuentes por defecto que podemos definir desde la fuente por defecto que en Android ya sabemos que es la roboto y que va a salir lo mismo que si no pusiéramos nada pero tenemos otras fuentes como la sans serif la cursiva una monospace podemos probar la monospace por ejemplo para que veamos que deja el mismo espacio entre cada una de las letras por ejemplo si queremos representar código pues sería una muy útil ¿qué más tenemos en los textos? pues tenemos el letter spacing que nos permite identificar cierto espacio entre cada una de las letras por ejemplo le podemos poner 5sp y veremos que las letras se separan entre ellas y si queremos añadirle decoraciones distintas al texto como por ejemplo un tachado o un subrayado tenemos text decoration y podemos hacer text decoration.line through para un tachado o un underline o un combine que nos permita combinar tanto el line through como el underline vamos a ponerle un line through por ejemplo y aquí lo veríamos tachado no imagina que tenemos un texto más largo y queremos decirle cómo se nos alinea si queremos alinear a la derecha a la izquierda justificado centrado para ello nos vamos a crear aquí un nuevo resource string resource r.string.com vamos a llamar lorem vamos a añadir el típico lorem ipsum y le vamos a añadir un texto más o menos largo compilamos para ver el cambio y vamos a quitar el tachado pero bueno vemos que tenemos una cantidad de texto que realmente no se nos sale y por tanto podemos permitirle distintas alineaciones vamos a decirle por ejemplo que nos lo alinee con la opción text online tenemos text online punto end o write que vendría a ser lo mismo left o start dependiendo de si el idioma va de izquierda a derecha son lo mismo o no obviamente y el center y el justify podemos probar el write por ejemplo vamos a darle y veremos que ahora el texto se nos alinea hacia la derecha o si utilizamos el justify se extenderán las letras para ocupar todo el espacio ahí lo tenemos pero que pasa si lo que queremos es cambiar la altura de la línea es decir que cada línea haya un espacio un poco más grande podemos utilizar line height y darle el tamaño que queramos aquí podemos definirlo tanto en dp como en sp o como una medida que suele ser la más habitual para line head que son los em los em representan un em sería la altura de una letra y si le ponemos dos em pues la altura de la línea va a ser dos veces la altura de una letra y vamos a hacer otra compilación y vemos que ha dejado mucho más espacio entre líneas y luego hay tres propiedades que funcionan bastante en conjunto que son max lines test overflow y shot wrap nosotros podemos definir que un texto tenga un número de líneas definido por ejemplo max lines 1 y por tanto el texto no puede pasar de ahí nos crea una única línea por tanto lo que nos ocurre es que vemos el texto cortado pero si te fijas no está cortando ninguna palabra incluso aunque aquí podría caber parte de la siguiente palabra no lo hace esto porque es porque por defecto utiliza soft wrap a true el soft wrap lo que hace es que hace un recorte del texto para que no aparezca ninguna palabra medias si yo lo pongo a false lo que ocurrirá es que la siguiente palabra aparecerá pero se irá por el lado derecho así puede quedar un poco raro si lo que queremos es que nos represente que tiene más texto existen varias formas de gestionar el que el texto se esté saliendo y entonces eso se hace con el argumento overflow por defecto utiliza el test overflow punto clip pero podríamos utilizar el test overflow punto ellipsis que lo que hace es añadir tres puntos al final para definir que hay más texto pero que no cabe y aquí lo tendríamos tenemos una tercera opción que es overflow punto visible este es un caso un poco especial porque vendría a decir que aunque se salga del espacio que tiene esa vista que siga pintando el texto sobre escribiendo el resto de las vistas que se encuentran en la pantalla es un caso un poco extraño que normalmente no necesitaremos pero que sepas que existe y que está ahí y ya para ir terminando tenemos otra opción que es context layout que hoy tampoco vamos a ver a fondo porque es bastante compleja que es un listener que nos devuelve un text layout result cuando la disposición del texto termina de calcularse esto devuelve un montón de información sobre cómo se ha mostrado el texto si ha habido overflow el número de líneas el tamaño y un largo etc se puede usar para añadir funcionalidad extra decoraciones al texto y todo tipo de detalles si te interesa un vídeo sobre esto dímelo también en los comentarios porque es un tema complejo para tratarlo en este vídeo y se nos quedaría muy largo y ya para terminar tendríamos otro argumento que es el style que realmente para lo que nos va a servir es para configurar todos estos parámetros que ya hemos visto pero incluso muchos parámetros más lo bueno de este argumento style es que nos permite abstraer el estilo completo en vez de tener que ir argumento a argumento y esto también nos permite configurar los estilos en el propio tema de Jetpack Compose no vamos a entrar mucho dentro de los temas porque quiero explicarlo en otro vídeo pero sí que nos vamos a ir aquí a UI theme a la sección de type aquí es donde se define la tipografía nos podemos crear un objeto typografía que nos permite definir cómo queremos que cada una de las tipografías dentro de material se represente con qué familia con qué peso con qué size y si te fijas hay muchísimos argumentos más algunos que ya hemos visto y otros muchos que no por ejemplo el color el font size font weight font style sí que los hemos visto pero font synthesis por ejemplo no que sirve para fuentes que no permitan negrita etcétera el sistema es capaz de simularlo o font feature settings para ajustes más avanzados sobre fuentes baseline shift text geometric transform hay un montón incluso un shadow que es el que vamos a probar ahora mismo o text indent hay muchos que ya te digo que hemos visto pero otros que solo se pueden definir en el estilo todos estos se pueden ajustar aquí en las tipografías y luego esas tipografías automáticamente las utilizará el tema en ciertos puntos de la aplicación y nosotros también cuando las necesitemos podemos llamarlas y utilizarlas en el estilo de los textos todas las tipografías están aquí definidas en la guía de material design y son las mismas que podemos ver aquí existe el headline one hasta el headline six los dos subtitles los dos bodies el estilo para los botones para el caption y para el overline todos estos los tenemos replicados en el propio tema de Jetpack Compose y podríamos modificarlos uno a uno para que representaran la apariencia que necesitáramos esta tipografía luego se aplica en el tema como digo no vamos a entrar en cómo funcionan los temas porque veremos en un vídeo aparte cómo es lo que sí vamos a hacer aquí por ejemplo es aplicar un material theme punto tipografía punto h4 que sería el headline 4 que hemos visto en la guía de estilos vamos a volver al hello world de antes para que sea esto un poco más sencillo y nos quepa en pantalla y le vamos a quitarlo del más lines y el softwrap que ahora no nos aportan mucho pero ya estamos viendo que la tipografía es mucho más grande si por ejemplo necesitas utilizar una tipografía pero quieres aplicarle algún cambio puedes utilizar la función copy ya que todas estas tipografías son data classes por tanto podemos copiarlo y luego modificar aquí el parámetro que necesitemos por ejemplo le podríamos poner un shadow una sombra en la que le decimos que tenemos un offset que es el desplazamiento de la sombra de por ejemplo 10 y 10 y luego que tenemos un blur radius para que desenfoque un poco la sombra de 10 también aquí ya podrías jugar con los valores para modificar un poco cómo quieres que se visualice esa sombra pero como ves aquí nos está aplicando la sombra lo bueno que aquí podríamos ir probando cosas distintas por ejemplo el 5f hace un blur más suave o incluso le podemos poner aquí un color que sea un color punto black y le podemos decir que tengo un alfa por ejemplo de 0.5 para que la sombra no sea tan fuerte e incluso que el offset no sea tan grande pues le podemos poner 5f y 5f aquí si nos está obligando a compilar otra vez vamos a hacerlo y ya tendríamos pues una sombra un poco más delicada que la que teníamos antes ya has visto que a las puentes se le pueden aplicar un montón de configuraciones extra y que el argumento style nos da todavía más flexibilidad y más diversidad y ahora lo que vamos a hacer es aplicarlo al ejemplo que estábamos haciendo por recordarlo en el punto en el que estábamos creando celdas de este estilo y lo que nos faltaría sería hacer esa fuente esa tipografía un poco más grande así que vamos a aplicarle alguno de los estilos que nos provee el tema de material volvemos a comentar esta preview y vamos a activar la del media item y lo que vamos a hacer es darle un estilo a este title así que nos vamos aquí que definimos que nos ponga el texto al argumento como va a tener más de un argumento lo ideal es nombrarlos y le aplicamos un tile igual a material theme punto typography y en este caso le vamos a aplicar un h6 por ejemplo vamos a poner esto en líneas separadas para que sea la mejor y hacemos un control shift f5 en windows al menos para actualizar la preview y con esto ya lo tendríamos aquí ya has aprendido a configurar cualquier texto que se te presente en todas las múltiples combinaciones y todo lo que te permiten las fuentes pero esto se nos está quedando ya un poco cojo sin poder cargar imágenes algo que vas a tener que hacer casi siempre en todas las aplicaciones es cargar imágenes ya sea desde un servidor remoto o desde tu propio dispositivo en el sistema clásico de vistas nunca existió una forma oficial siempre teníamos que utilizar librerías de terceros y por sorpresa en Jetpack Compose tampoco lo tenemos durante un tiempo en la librería de Acompanist que te voy a dejar un enlace en la descripción teníamos varias formas de utilizar las librerías más típicas como eran la de Glide y la de Coil pero finalmente se decidió eliminar de Acompanist estas opciones y que la librería de Coil que lo había soportado fuera como la estándar para utilizarla en nuestros proyectos además como Coil está basada en corrutinas encaja bastante bien en toda la filosofía de Jetpack Compose en este artículo vamos a ver cómo utilizar la librería de Coil pero también cómo cargar los iconos que nos provee la librería de Compose pero también cómo cargar los nuestros propios desde los resources de nuestra aplicación pero vamos a empezar por Coil el componente que nos permite cargar imágenes tiene un nombre muy sencillo se llama Image o Image y que nos permite cargar imágenes de distintas formas como por ejemplo desde un Bitmap pero lo más habitual será utilizar un Painter el Painter no hace más que definir lo que tienes que pintar en esa imagen la librería de Coil nos va a ofrecer un Painter que de forma muy sencilla nos va a permitir cargar imágenes desde red lo primero que tenemos que hacer es irnos a las dependencias al build.gradle y añadir la nueva librería Coil Compose sincronizamos y antes de que se nos olvide vamos a irnos también al Android Manifest para añadir el permiso de internet esto seguro que se te olvida en cada aplicación como a mí me ocurre ahora nos vamos a ir a nuestro ejemplo y donde antes teníamos un fondo rojo lo vamos a eliminar porque ya no vamos a usar este fondo lo que vamos a hacer es cargar una imagen Image con un Painter lo único que tenemos que hacer es utilizar un Remember Image Painter ya hablaremos de todo esto sobre los Remembers en otro vídeo aquí nos ha cargado la sobrecarga de Request pero podemos borrar esto como ves hay varias sobrecargas y la que tenemos que utilizar es Data pero vamos con no poner nada simplemente pasarle un string e indicarle la URL que queremos cargar sería suficiente yo voy a utilizar esta de Lore en Pixel que es una página que nos permite utilizar imágenes de prueba para cargar en los ejemplos y luego tendríamos un Content Description que es el que define lo que se ve en esa imagen lo ideal es poner algo representativo para que las personas que no pueden ver puedan escuchar este texto y les dé una idea de lo que se ve en pantalla en mi caso le voy a poner null para este ejemplo vamos a poner esto en líneas separadas y un problema que vamos a tener con las imágenes desde red es que no las vamos a poder ver en la preview así que lo que vamos a hacer es ejecutar en un dispositivo para ello aquí en vez del Batón Text vamos a cargar el Media Item que estamos creando ejecutamos la aplicación y nos carga la imagen aquí arriba de momento esto todavía no es lo ideal pero quiero enseñarte un par de cosas más que se pueden hacer de forma muy sencilla con Coil se pueden configurar muchas cosas pero vamos a ver un par de ellas que son muy sencillas y que te pueden venir muy bien la primera de ellas es que podemos definir aquí un Builder en el Remember Image Painter vamos a darle el nombre de data a este argumento y vamos a añadir otro argumento extra que es un Builder en este Builder podemos definir todo lo que necesitemos por ejemplo nos permite definir transformaciones que lo que van a hacer es modificar la imagen de la forma que queramos existen varias creadas por defecto como por ejemplo Circle Drop Transformation que si lo ejecutamos veremos que nos muestra la imagen de forma circular aquí lo tendríamos y por ejemplo sabemos que la imagen va a tardar un poquillo en cargar a lo mejor queremos añadirle un pequeño extra como una animación de Fade In y Fade Out cuando se carga para ello podemos utilizar el método CrossFade y habilitarlo esta coma de aquí sobraría porque son líneas independientes no son parámetros del Builder así que volvemos a ejecutar y ahí hemos visto como ha hecho el efecto de Fade In de estas transformaciones que veíamos antes voy a quitar el CrossFade para que nos tarde un poquillo menos tenemos varias distintas además de esta tenemos otra que permite un Blur Blur Transformation que requiere el contexto así que podemos hacer local context punto current esta es la forma de recuperar el contexto en cualquier Composable y lo ejecutamos veremos que nos aparece la imagen con Blur podemos definir también la cantidad de Blur etcétera y luego hay otras como Gray Scale Transformation o Rounded Corners Transformation con todas estas pues ya tenemos varias por defecto para transformar nuestras imágenes pero por supuesto podríamos crear las nuestras propias bueno el Builder este lo vamos a quitar porque no necesitamos modificar nada pero sí que necesitamos mejorar esto un poquito vemos que la imagen no está ocupando todo el espacio que debería sino que sólo está ocupando los 400 píxeles que estamos pidiendo por aquí a la imagen para ello la imagen necesita un modifier donde le vamos a decir que ocupe todo el espacio disponible Field Max Size ejecutamos y vemos que ahora ya sí nos está ocupando toda la altura pero no toda la anchura ¿por qué? porque la imagen no da lo suficiente como para ocupar todo el espacio del ancho ¿esto cómo podemos modificarlo? igual que en las imágenes originales en el Image View teníamos un Scale Type aquí también tenemos otro argumento que se llama Content Scale así que podríamos venirnos aquí y decirle Content Scale y hay un montón de Content Scale distintos el que nosotros estamos buscando el Center Crop original de las vistas clásicas aquí se llama Crop así que podemos utilizar Content Scale punto Crop y al ejecutar ya veremos que sí que nos utiliza todo el espacio así que ya estamos muy cerca de lo que necesitábamos para las celdas de nuestro grid pero si recuerdas y te vuelvo a dejar por aquí la imagen además de la imagen de fondo teníamos también un icono que representaba si esa imagen era un vídeo o era una foto para hacer esto vamos a utilizar los iconos que nos provee la librería Jetpack Compose siempre podríamos añadir un drawable a nuestros resources pero vamos a aprovechar esta oportunidad que tenemos con Jetpack Compose de cargar los iconos directamente desde una fuente de iconos para ello como estamos en un box aparte de la imagen vamos a añadir un icon este es el objeto más habitual para representar un icono en nuestra aplicación lo primero que nos está pidiendo esta sobrecarga es un painter pero no vamos a usar esta vamos a utilizar otra sobrecarga que nos permite añadir un image vector estos vectores los podemos encontrar en icons punto default punto y vamos a buscar alguno de play tenemos aquí por ejemplo play arrow vamos a nombrar el argumento con image vector y le vamos a añadir más cosillas por ejemplo el content description también es necesario lo volvemos a poner a null en este caso y modifier le vamos a poner un tamaño a este icono que va a ser siempre el mismo modifier punto size el size identifica que le vamos a poner al alto y al ancho el mismo tamaño de 92 dp esta m en minúscula y cerramos el paréntesis con esto y si recargamos la preview vamos a ver un icono de play con un tamaño de 92 dp si te fijas hemos utilizado icons punto default pero hay varios tipos de iconos que podemos usar tenemos el field que es el equivalente al default pero también tenemos otros iconos a ver si aparecieran por aquí que son el outline el rounded sharp y two tone por ejemplo vamos a usar el outline para que veáis otro diferente cortamos el play arrow y le vamos a recargar la vista y aquí vemos que el icono pues es outline solo muestra la línea de fuera y no está reyendo y como estos pues hay un montón el two tone hace la parte de fuera más oscura y la de dentro un poco más gris en vez de tan negra bueno vamos a dejarlo en el default pero aún así nos faltan tres cosas por aquí que no están funcionando muy bien la primera es que el color del icono no debería ser negro sino blanco la segunda que el icono no se corresponde con el que veíamos que era un círculo por fuera con un play dentro y la tercera que el icono no está centrado lo primero para cambiar el color del icono simplemente tenemos que usar el atributo tint y le podemos poner color.white ¿qué hacemos con el icono? pues no se corresponde y tampoco tenemos esa versión del icono en los iconos por defecto de Material lo que podemos hacer es proveer otra librería que nos provee Compose que se llama Android Compose Material Material Icons Extended con esto nos va a dar ese set de iconos extendidos y vamos a tener todos los iconos que podemos encontrar en las guías de Material ahora si nos vamos a la Main Activity en Icons.default encontraremos muchos más como por ejemplo un Play Circle Outlined que es el que necesitamos y por último para centrar el icono tenemos dos opciones o centrarlo en el box y decir que todos los hijos van a estar centrados o centrarlo en el propio icono está un poco igual pero bueno en este caso lo vamos a centrar aquí en el box con el content alignment alignment punto center y ahora ejecutamos esto y lo vamos a ejecutar en el dispositivo porque si no aquí no vamos a ver el blanco sobre blanco ya vemos aquí el icono blanco centrado y con la apariencia que queríamos pero imaginemos que en vez de tener el icono aquí lo tuviéramos en resources es muy sencillo porque si recuerdas teníamos una sobrecarga de icon que recibe un painter así que eso lo tendríamos que hacer painter igual a painter resource y aquí decirle el draw o el que queremos cargar en este caso no tenemos ninguno creado pero bueno dice launcher foreground con esto ya cargaríamos de los resources así que si tienes los iconos en resources o cualquier otra imagen con el painter resource la puedes cargar sin problema tanto en un icon como en una imagen o cualquier objeto que acepte un painter y con esto ya tenemos todo lo necesario para cargar imágenes también tenemos los textos y también para mostrar u ocultar el icono en función de si lo necesitamos o no ya veremos cómo se hace eso pero de lo que aún no hemos hablado es de cómo proveerle esa información a esos composables para esto es importante entender cómo funciona el estado en Jetpack Compose y en el siguiente vídeo lo vamos a ver porque tiene ciertas peculiaridades ya sé que en el vídeo anterior te prometí que íbamos a empezar a hablar del estado pero antes de hacerlo quiero que tengamos una interfaz un poco más compleja para poder probar más cosas así que en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer va a ser ver cómo funcionan las listas y los grids en Jetpack Compose ya vimos column y row en un vídeo anterior y te expliqué que existen unas variantes lazy que nos permiten añadir un número indefinido de elementos de tal forma que podamos tener listados muy grandes sin que eso penalice el rendimiento hoy te voy a explicar cómo funciona y el primero del que vamos a hablar es el lazy column esta seguramente va a ser la variante que más utilices ya que nos define un listado vertical de elementos la clásica vista de items uno debajo del otro con lazy column podemos definir un listado de items o de elementos y mostrarlos por pantalla si recuerdas toda la configuración que hacía falta para definir un recycler view esto te va a parecer de risa así que vamos a entrar en el Android Studio y te enseño cómo se hace de momento voy a ocultar esta preview para que no nos moleste y lo que vamos a hacer es crearnos otra preview que vamos a llamar media list aquí lo que hacemos es llamar al composable lazy column estas paréntesis de momento no las necesitamos y abrimos llaves esto nos genera un lazy list scope aquí como puedes ver que nos va a dar alguna serie de funciones extra que nos permiten hacer ciertas cosas por ejemplo tenemos una función items que le podemos pasar la cuenta el número de items que queremos pintar en este caso vamos a pintar 100 por ejemplo y aquí dentro de este bloque de código creamos el objeto que queremos mostrar para cada uno de esos elementos de momento van a ser todos iguales así que media item como esto está usando una función que está marcada con experimental coil API la tenemos que marcar también esto cuando la librería de coil ya sea estable nos lo podremos ahorrar si actualizamos la preview veremos que ya tenemos aquí un listado de items y si nos ponemos por aquí encima esto nos muestra como que siguen apareciendo por aquí debajo los siguientes incluso si aquí habilitamos el modo interactivo que si no lo tienes activo se hace yendo a las settings o preferences en experimental podemos activar aquí debajo de Jepad Compose el enable interactive and animation preview tools posible que si estás utilizando una versión más nueva de Android Studio esto ya sea estable pero en este caso hay que activarlo y con eso lo podemos activar aquí y veremos que nos permite hacer scroll podemos trabajar de forma interactiva con la preview vamos a parar esta preview viene muy bien por ejemplo para testear animaciones y cosas así muy bien esto aquí lo tenemos muy claro pero vamos a ejecutarlo en el dispositivo para asegurarnos de cómo se ve para conseguirlo tenemos que sustituir este media item por un media list para que obviamente nos lo muestre en la interfaz de nuestra aplicación estamos y aquí tendríamos el listado que contiene 100 elementos podríamos escrolear hacia abajo hasta llegar al número 100 obviamente no lo vamos a hacer no nos merece la pena que parece que ya hemos llegado pero bueno que sepáis que tenéis aquí un listado de 100 elementos que hemos creado de esta forma tan sencilla todo esto está muy bien pero la realidad es que no estamos muy cerca de lo que sería una aplicación real nuestro media item está siempre cargando lo mismo así que lo que vamos a hacer va a ser crearnos un objeto que vamos a llamar media item donde vamos a tener toda la información que necesita esa vista para pintarse para ello lo primero que vamos a hacer es modificar esta función porque así voy a llamar a los objetos lo vamos a llamar media list item y aquí en project nos vamos a crear una nueva clase va a ser una data class que vamos a llamar media item esta data class va a tener un id de tipo int esto es val va a tener un title de tipo string un thumb que va a ser la url de la imagen que vamos a mostrar y por último un type este type va a ser un tipo que defina si tenemos una foto o un vídeo vamos a crearlo en un class type que va a ser de tipo foto o vídeo y nos vamos a crear una función que se llame get media que nos va a dar un listado de elementos un poco de prueba nos vamos a generar un listado de 10 elementos que lo vamos a mapear a media items me falta un punto y lo que vamos a hacer es crearnos un media item que tiene como id el it que nos llega por el argumento del map como title lo vamos a llamar title $it como thumb vamos a utilizar la imagen que teníamos antes esta de aquí de lore en pixel pero el identificador que le pasamos al final lo vamos a sustituir por el it también para que nos cargue distintos thumbs en función del elemento que sea $it y como tipo bueno podríamos hacer muchas cosas y de hecho seguramente en próximos vídeos haremos algún experimento con esto pero de momento le vamos a decir que si it módulo 3 es igual a 0 es decir cada tres elementos el tercero va a ser de tipo vídeo y el resto va a ser de tipo foto vamos a importar este media item para que quede un poco más corto y esta función get media es la que vamos a utilizar para cargar los elementos en el lazy column para ello nos volvemos a venir aquí y le diríamos que los items en vez de pasarle una cuenta le podemos pasar también un listado directamente el que acabamos de crear de get media se lo pasamos por aquí tenemos que importar la función items específica y luego generaríamos el media list item con este it que nos llega por aquí que podríamos nombrarlo como media o item y se lo pasaríamos por aquí de momento el media list item no acepta un elemento pero se lo vamos a añadir ahora se lo añadimos el parámetro de la función y con esto podemos ir en cada uno de los puntos de la vista añadiendo el elemento que corresponde en la imagen en vez de añadir una imagen aquí arcodeada añadimos item.com el icono si recuerdas solo se tiene que mostrar cuando sea de tipo vídeo así que para ocultar o mostrar cosas en Compose es mucho más sencillo que tener que andar diciéndole a la vista que se muestre eso oculte simplemente hacemos un if y le identificamos en qué condiciones se tiene que mostrar if item.type es igual a type.type.video podemos añadir también el media item importarlo para que nos quede un poco más pequeño entonces que se muestre el icono y si no no se mostrará como ya veremos en el vídeo del estado si este tipo se modificara el media list item se tendría que repintar y por tanto este if se volvería a ejecutar vería que no es de tipo vídeo y no mostraría el icono así que gracias a toda la magia que hace Compose por detrás relacionada con la sincronización del estado no necesitamos más que hacer un if para mostrar o ocultar elementos en la pantalla y por último nos faltaría el title aquí en vez de title1 ponemos item.title y ahora ejecutamos esto veremos que ya nos carga correctamente todos los elementos diferentes en el caso de los que son vídeo muestra el icono de vídeo y en los que no no lo muestra si te pierdes con alguno de estos pasos o el elemento media item no sabes exactamente cómo se configura o alguna de esas partes te recomiendo que te apuntes en el primer comentario o en la descripción a la formación de Compose Expert ya que en el primer módulo gratuito te explico todo lo que estamos viendo aquí hasta aquí todo está muy bien pero de momento el diseño no respira si te fijas no hay espacio entre las distintas celdas tampoco en los laterales me gustaría que esto respirara un poco más que tuviera un poco más de espacio entre las distintas celdas ¿cómo podemos solucionarlo? para ello tenemos dos parámetros especiales en el Lazy Column vamos a ello y te lo muestro si nos vamos aquí a Lazy Column y añadimos paréntesis para poder añadir más argumentos tenemos un par que son Content Padding y Vertical Arrangement este del Vertical Arrangement ya lo vimos en las columns pero aquí nos da alguna opción más extra que podemos encontrar interesante así que vamos a hacer Content Padding esto lo que decimos es que a todo el contenido le añada un Padding así que le vamos a añadir por ejemplo Padding Values .4dp y ahora ejecutamos esto vemos que nos haya añadido esos 4dps alrededor del Lazy Column además si hacemos Scroll vemos que ese Padding desaparece por arriba que es lo habitual que vamos a querer en un listado si quisiéramos que el Padding no cambiara pues simplemente con el Modifier le añadiríamos al Lazy Column un Padding y ya está ¿y cómo hacemos para añadir espacios entre celdas? pues también es muy sencillo con el Vertical Arrangement lo vamos a añadir aquí tenemos una opción Arrangement . Spaced By y aquí le podemos poner cuánto es el espacio que queremos de separación entre cada una de las celdas por ejemplo 4dp y volvemos a lanzar esto veremos que ya también nos ha dejado el espacio entre las distintas celdas como estos son literales que se pueden editar en vivo pues podrías probar aquí si quieres algún espacio un poco más grande pues puedes irlo probando sin problema de forma directa lo dice 6dp se separaría esto mucho más bueno yo lo voy a dejar con los 4 que hemos puesto hasta ahora y ahora vamos a ver Lazy Row todo lo que te he contado de Lazy Column se puede aplicar a Lazy Row es el equivalente solo que con las celdas en horizontal en vez de en vertical así que prácticamente todo lo que vamos a ver es lo mismo y vamos a ir un poco más rápido así que si nos vamos aquí donde teníamos el Lazy Column podemos añadir un Lazy Row una de las variaciones es que en vez de vertical arrangement lo que tiene es un horizontal arrangement y ya estaría lo único que para que las celdas se nos muestren bien vamos a tener que hacer unos pequeños cambios porque aquí estamos basando el límite de las celdas en las alturas y sin embargo la anchura era la que se ajustaba así que vamos a añadirle al Column un Modifier donde le digamos Modifier.width y le vamos a poner por ejemplo 200dp el Fill Mass Width aquí ya nos aplicaría y con esto debería ser suficiente vamos a ejecutarlo y a ver que tenemos muy bien y aquí tenemos una fila con nuestras celdas que se puede arrastrar de forma horizontal perfecto por último vamos a ver el Lazy Vertical Grid que además es el que vamos a dejar finalmente porque es el que mejor nos viene para esta aplicación así que vamos a deshacer lo que teníamos porque el Lazy Vertical Grid también es muy parecido al Lazy Column ten en cuenta que en el momento de grabar el vídeo Lazy Vertical Grid es experimental y que no existe su variante Lazy Horizontal Grid que si quisiéramos hacer eso nos tendríamos que crear nuestro propio layout o algo así pero no lo podemos hacer con ninguno de los componentes de Jetpack Compose a día de hoy así que sustituimos Lazy Column por Lazy Vertical Grid una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el Vertical Arrangement aquí no existe así que nos vamos a tener que buscar otra forma de separar los items y que el Lazy Vertical Grid también requiere de un argumento que se llama Cells que le identificamos cuántas celdas va a tener por cada fila tenemos dos opciones podemos hacer GridCells.Fixed y aquí le indicamos el número de celdas que queremos por ejemplo 2 y vamos a ejecutarlo este error que tenemos aquí es porque necesitamos indicar que estamos utilizando una API experimental que la ponemos ahí y lo mismo nos pasa aquí ejecutamos esto y vemos que aquí nos está añadiendo dos celdas por fila ¿qué pasaría si rotamos? aquí tenemos un problema porque vamos a tener dos celdas muy grandes ocupando todo el espacio en algunas ocasiones puede tener sentido pero en este caso nos gustaría que manteniera una apariencia más o menos cuadrada por lo tanto hay que variar esto un poco ¿qué otra opción tenemos? para este caso pues si nos vamos aquí donde hemos puesto GridCells.Fix tenemos otra opción que es GridCells.Adaptive ¿qué significa esto de Adaptive? que va a adaptar el número de celdas al tamaño mínimo que le indiquemos aquí es decir si nosotros requerimos que una celda tenga 150 dp de mínimo que es la que vamos a poner y nuestra pantalla tiene un espacio de vamos a poner 290 no llega a los 300 pues lo que hará será pintar una única celda con 290 dp si por el contrario tenemos por ejemplo 360 de espacio pues pintará dos celdas de 180 se va adaptando en función del espacio que tiene si volvemos a rejecutar esto veremos que aquí en Portrait no ha habido ningún cambio pero si lo movemos a Landscape automáticamente nos muestra el número de celdas que caben con el espacio y los dp mínimos que le hemos indicado ¿y qué pasa con el espacio entre celdas? pues si te fijas aquí lo hemos perdido y vamos a tener que buscarnos una alternativa como el Lazy Vertical Grid no nos la da al menos de momento quizá lo añaden en el futuro lo que vamos a hacer es utilizar Paddings para ello y para conseguir los 4 dp que teníamos antes por fuera más los 4 dp que teníamos en cada celda lo que vamos a hacer es añadir un Padding Value de 2 dp por fuera y otro Padding de 2 dp alrededor de cada celda de tal forma que en los laterales suma 4 dp y entre celdas también los 2 dp de una celda con los 2 de la otra también van a sumar 4 dp así que lo cambiamos aquí a esto le añadimos 2 dp y a cada uno de los ítems le tenemos que añadir un Padding así que si no queremos hacer que ese Padding esté siempre por si vamos a reutilizar este Media List y tener algún otro sitio simplemente le podemos decir que le vamos a pasar un Modifier aquí Modifier con el Modifier por defecto y aquí al Column le decimos que Modifier igual al Modifier que recibe por argumento con esto ya nos venimos aquí y le podemos decir Modifier punto Padding de 2 dp y con esto debería ser suficiente perfecto volvemos a tener la misma apariencia que antes así que ya tienes todas las herramientas para crear listas dinámicas con Jetpack Compose como ves es muy sencillo hacer lo básico que teníamos en los Recycler Views con Jetpack Compose de hecho el código es muchísimo más pequeño pero sí que es cierto que hay muchas cosas que los Recycler Views ya nos proveían que aquí las estamos perdiendo y no tenemos una forma tan directa de hacerlas cuando uno viene del sistema clásico de vistas cambiar el chip y empezar a pensar en Compose cuesta un poco precisamente por esta parte la de cómo gestionar el estado dentro de las vistas de Android en este vídeo te quiero dar una introducción a cómo funciona el estado dentro de Jetpack Compose y cómo usarlos aunque en realidad es un tema tan extenso que daría para muchos vídeos como este lo primero que tienes que tener en cuenta es que si el estado cambia la UI cambia ¿qué quiere decir esto? cada vista de tu UI de tu interfaz va a depender de un estado y cada vez que ese estado cambia la interfaz también se actualiza de forma automática esto hace que en vez de tener un estado de presentación y otro estado de vista en el que la vista es la propia encargada de gestionar su estado tengamos un único estado para ambas cosas y por tanto no tengamos que dedicar esfuerzo a esa sincronización que muchas veces es muy propensa a errores en este vídeo nos vamos a salir un poco del ejemplo que estábamos haciendo porque quiero hacer uno un poco más complejo relacionado con el estado para que podamos ver cómo funciona todo cómo se sincroniza de forma automática y cómo podemos aplicar todo esto relacionado con el estado en un ejemplo en Jetpack Compose nuestro objetivo es crear un formulario donde vamos a tener un campo de introducción de texto justo debajo vamos a tener un texto que cuando escribimos en el campo también se escribe en el texto de debajo y por último un botón que cuando lo pulsamos nos borra el texto de ambas y haciéndote una idea un poco en la cabeza de cómo tendrías que hacer esto en el sistema clásico de vistas y vas a ver que sincronizar estos estados de estos tres elementos va a ser muy sencillo en comparación así que vámonos al IDE y te enseño cómo hacerlo para ello vamos a ir usando la preview para que te hagas una pequeña idea vamos a desactivar esta preview también y lo voy a hacer por aquí arriba vamos a llamarlo State Sample vamos a hacer nuestro ejemplo para explicar el State y lo vamos a cargar aquí cuando lancemos la aplicación para tener esto ya listo para ello le vamos a decir a la preview que nos muestre el background true y también que use como dispositivo devices.1pixel4 por ejemplo esto por qué lo hago porque quiero ver si consigo centrar correctamente el layout en la pantalla o no para ello si te fijas todo lo que hemos hablado va a estar basado en un texto así que me voy a crear una variable texto que va a ser la que voy a ir modificando para que actualice ese valor en la UI también hemos dicho que queremos tres elementos uno encima de otro así que necesitamos un column dentro de ese column vamos a querer un test field aquí vamos a usar algunos composables que no hemos visto todavía pero ya vas a ver que son muy sencillos de utilizar y enseguida vas a entender cómo utilizarlos y aplicarlos a tus proyectos así que en el value le vamos a poner el text y con value change le vamos a decir que cuando cambie el texto al text le vamos a asignar el nuevo texto que hemos recibido vamos a ponerlo en varias líneas luego por otro lado tenemos el texto que en el text va a mostrar el texto que tenemos guardado en esta variable si te fijas todas estas vistas están compartiendo el mismo estado de tal forma que cuando ese estado se modifique todas las vistas se van a modificar automáticamente y luego vamos a tener un botón en el onclick lo que vamos a hacer es vaciar el texto así que text igual a cadena vacía y este botón va a tener un texto que sea por ejemplo text igual a clear para que nos indique que lo que vamos a hacer es borrar el texto vamos a sincronizar la preview para ver lo que llevamos hasta ahora esto del device no está funcionando como esperaba así que le voy a dar un width y un height manual width 400 dp y height 400 dp también el dp ya va por defecto no hay que especificarlo y height 400 así mejor ya vemos que no está centrado por aprender un poquillo más sobre Compose aprovechando que estamos haciendo un nuevo layout vamos a ir organizando esto un poco lo primero que queremos es centrar el contenido de este column en la pantalla para ello lo primero que le tenemos que decir es con un modifier que primero nos ocupe todo el espacio que tenga disponible filmar size y luego le vamos a añadir un padding para que no se nos pegue mucho en el dispositivo que va a quedar demasiado grande para que no se nos pegue a los laterales y quede un poco feo si queremos que la columna centre el contenido necesitamos decirle vertical arrangement arrangement punto center y luego de ancho vamos a ocupar todo el ancho que nos quede así que para ello tenemos que decirle a esto text fill modifier igual a modifier punto fill más width para que ocupe todo el ancho que tenga disponible al texto igual modifier igual a modifier punto fill más width pero le vamos a añadir alguna cosa más le vamos a poner un fondo para distinguirlo un poco mejor porque si no como queda ahí el espacio en blanco no se ve muy bien donde está ese texto le vamos a poner un background así llamativo color punto yellow y por último le vamos a añadir un padding de 8 dp de tal forma que no se nos pegue tanto el texto porque si no fíjate aquí solo el text fill solo ocupa lo que está ocupando el texto y se va a quedar muy pegado todo y por último el botón necesita lo mismo un modifier igual a modifier punto fill más width vamos a añadir esto en varias líneas además le vamos a añadir una cosa al botón muy interesante para que veas cómo activar o desactivar un botón simplemente a partir de un estado le podemos decir que este botón va a estar activo si el texto no está vacío si el texto está vacío que no me permite pulsar sobre el botón clear como ya hemos hablado anteriormente como en Compose cuando necesitamos recrear una vista porque el estado ha cambiado lo que hacemos es volver a llamar a todo el layout para que se repinte en realidad no es a todos sino solo a las partes que estén afectadas por ese cambio de estado es bastante inteligente en ese aspecto pero lo que va a pasar es que vamos a tener que volver a pasar por esta instanciación del botón y por tanto el enabled se va a cambiar en función del nuevo estado del texto vamos a actualizar la preview a ver qué tal vamos vale con esto ya tenemos lo que buscaba así que vamos a ejecutarlo en el dispositivo y vamos a probarlo a ver si funciona me pongo sobre el edit test que en este caso se llama antes fill dentro de Jeff Pass Compose y si intento escribir si te fijas no pasa absolutamente nada ¿esto por qué es? esto es porque para que Jeff Pass Compose sea consciente de que ha habido un cambio en el estado no podemos utilizar cualquier variable como hemos hecho aquí necesitamos utilizar una variable de tipo state y su variante mutable state entonces para definirlo lo que le tenemos que decir aquí es que esto va a ser un mutable state o esta es una función que nos provee ya Jeff Pass Compose para crear un estado mutable y le pasamos el valor inicial esto nos da un error aquí pero de momento lo vamos a ignorar porque quiero enseñarte algo más y nos vamos a aquí ahora el test el value en vez de recibir el test recibe test.value para acceder al estado que está almacenando este objeto state tenemos que acceder a través de value y lo mismo para modificarlo test.value igual a it lo mismo en el texto test.value y lo mismo aquí test.value igual a it esto de momento puede ser val no vamos a modificar nada de aquí una vez que se ha creado el estado y nos falta que aquí si el test.value is not empty entonces está enabled vale volvemos a ejecutar esto y ahora ya debería funcionar porque ya estamos utilizando un objeto de tipo state que son los que observa Jeff Pass Compose para que si hay un cambio actualice todas las pistas relacionadas con ese estado y ahora volvemos a intentar escribir aquí que vemos que nuevamente estábamos igual que antes pero esto tiene otra explicación porque si ya tenemos aquí el mutable state ¿qué es lo que está pasando? pues lo que pasa es que cuando algo se modifica y modifica este mutable state como este composable está afectado por este estado se va a volver a repintar es decir va a volver a recomponerlo y por tanto va a lanzar esta función desde el principio va a ejecutar esta línea y por ello el mutable state se va a crear nuevamente desde cero con la cadena vacía y por ello eso es lo que va a cargar tanto en el texto como en el test field ¿cómo editamos esto? existe una función en Jeff Pass Compose que se llama Remember Remember lo que va a hacer es justamente lo que necesitamos la primera vez que pasamos por aquí nos va a crear el estado mutable y las siguientes que pase lo va a recuperar simplemente no va a volver a crear uno nuevo por tanto si volvemos a ejecutar esto pero con Remember ahora veremos que ya todo sí que funciona fíjate que yo ahora puedo escribir aquí y el texto aparece se repite dentro del test view de debajo y si yo pulso clear se borra y cuando está todo el texto vacío el botón se desactiva yo puedo escribir puedo borrar con el backspace y el botón nuevamente se desactiva así que si te fijas la forma de sincronizar todas las vistas es súper sencilla gracias a que están compartiendo el mismo estado pero aún podemos simplificar todo esto mucho más si te fijas aquí cuando estamos haciendo el Remember nos obliga luego como esto está devolviendo un mutable state o realmente esta es la parte importante tenemos que acceder al valor del estado con el test.value y esto es un poco repetitivo la verdad ¿cómo podemos hacer para mejorar esto? pues existe otro Remember que en realidad es un delegado de propiedades que nos va a permitir saltarnos esa parte del punto value simplemente sustituimos el igual por un buy y necesitamos unos imports un poco diferentes le damos a Alt-Enter y ya nos ha incluido las importaciones que necesitamos estos imports son un poco complejos lo que pasa que como ahora estamos interactuando con una propiedad directamente cuando queramos modificar el valor realmente esto lo tenemos que hacer mutable para que por detrás luego llame al punto value del mutable state of y en el getter lo recupere necesitamos para ello importar también el setter y ten un poco de cuidado porque ahora ya el id lo va haciendo un poco mejor pero suele dar problemas estas importaciones para que esto funcione tenemos que asegurarnos de que tenemos importado el get value y el set value yo aquí lo estoy haciendo a mano pero en realidad no hace falta porque ya me ha importado el runtime.asterisco pero que sepas que si no te está funcionando el by remember necesitas añadir estos dos imports de todas maneras en la descripción te voy a dejar el enlace al artículo escrito y si quieres puedes ir allí a copiarlo esto lo voy a borrar porque no me hacen falta pero ahora si te fijas necesitamos modificar un poco esto donde antes hacíamos test.value ahora simplemente hacemos test para recuperar el valor en el setter igual solo que se da text igual a it y lo mismo por aquí es decir hay que eliminar todos los puntos value que teníamos antes porque ya automáticamente a partir del delegado mediante la property podemos modificar el estado de ese state si te fijas ahora nos queda tan sencillito como al principio salvo esta primera línea solo que tenemos todas las ventajas de estar almacenando el estado de que ese estado se sincronice con la con jpack compose etcétera aún así hay una cosa que todavía no nos está funcionando y que te voy a enseñar aquí si yo escribo algo y roto la pantalla veremos que nos desaparece el valor y esto porque es pues porque al final como buena aplicación Android está ejecutando sobre una activity y esa activity al rotar se recrea y por tanto vamos a perder ahí el estado ¿qué podemos hacer? pues es muy sencillo solucionar esto porque aparte de esta función remember existe otra muy parecida que se llama remember saveable este remember saveable lo que va a hacer es salvar el estado también durante las rotaciones para ello por detrás utiliza el mismo bundle que utiliza la activity y por tanto solo podemos almacenar valores con remember saveable si este tipo es uno de los soportados por los bundles si no lo es podemos pasarle por aquí fíjate un state saver que dado un valor pues lo convierte a un bundle de tal forma que eso se pueda almacenar y luego recuperar así que podemos técnicamente almacenar cualquier estado pero recuerda que tenemos las mismas limitaciones que teníamos con los bundles en las activities si ahora ejecutamos esto otra vez vamos a ver si nos funciona escribimos aquí algo rotamos y vemos que el estado se ha mantenido perfectamente así que solo con esto ya lo tendríamos solucionado también para las rotaciones en Android rotaciones o por supuesto cualquier cambio de configuración pero el más habitual es la rotación y por eso es el que suelo comentar hasta aquí todo está genial pero si te fijas hemos estado hablando de las bondades de tener composables stateless es decir que no almacenan ningún estado porque de esa forma se sincronizan muy bien con el resto del entorno pero nosotros por nuestra cuenta hemos creado nuestro propio composable stateful es decir que tiene un estado depende de ese estado y ese estado no se puede tocar desde fuera esto no siempre tiene por qué ser mala idea si nada de exterior tuviera que saber sobre ese estado se puede quedar ahí perfectamente pero nos puede interesar sacar ese estado fuera por dos razones lo primero es si el estado se necesita para más cosas puede pasar que otras vistas lo necesiten o que otras partes de la aplicación lo vayan a utilizar y por tanto lo ideal sería que pudieran suscribirse al mismo estado y no depender de otros estados y hacer ahí cosas complicadas que no merecen la pena lo segundo es si queremos que un view model gestione el estado si estamos montando ya una arquitectura en condiciones seguramente el view model será el encargado de gestionar ese estado de enviárselo a otras partes de la aplicación incluso almacenarlo de enviarlo a un servidor cualquier cosa de estas y por tanto va a necesitar acceder a ese estado para ello hay una técnica conocida como state hosting que he decidido traducir no sé si muy bien o muy mal como elevación de estado que consiste en extraer ese estado de las vistas y que el control del estado recaiga en un elemento superior dentro de la jerarquía lo bueno de esta técnica es que es muy procedimental no hay que pensar mucho para ejecutarla pero eso sí requiere un poco más de código del que tenemos hasta ahora y en qué consiste pues consiste en en vez de crearnos el estado dentro de nuestro composable lo sustituimos por dos argumentos uno de ellos es el que nos proporciona el valor y otro de ellos es una landa con la que podemos modificar ese valor si recuerdas esto ya lo hemos visto antes el test field está haciendo exactamente eso tiene un valor y una landa que se ejecuta cuando queremos modificar ese valor el value será de tipo t siendo t el valor que modificamos y el on value change será una landa que recibe el t y que no devuelve nada simplemente es una landa de modificación de ese estado si vamos a la definición del test field para el test field el value es un string y el on value change también tiene ese string como argumento de entrada de la landa lo que vamos a hacer aquí es muy parecido porque también tenemos strings así que en vez de tener el estado aquí lo vamos a sacar a donde se está instanciando este composable lo ponemos aquí y ahora lo que haríamos sería tener un value de tipo t que en nuestro caso es de tipo string y un on value change que es una landa que recibe un string y no devuelve nada aquí donde antes teníamos text tendríamos un value y el on value change llamaría al on value change que estamos recibiendo por argumento lo mismo para el texto aquí sería el value aquí también se modifica con la cadena vacía con value change de cadena vacía y value is not empty por supuesto este value y un value change lo podemos llamar como queramos pero si queremos generalizar y hacerlo siempre así no habría demasiado problema si te fijas ahora ya no podemos usar esto como preview porque le estamos pasando argumentos al composable y las previews no permiten que las funciones pasen argumentos como ya no lo vamos a utilizar simplemente voy a quitar esta línea y ya estaría voy a ocultar también la parte de la preview que ahora no la estamos usando y lo único que nos faltaría sería pasarle por aquí el value y por el otro lado el on value change así que le pasamos text y por aquí definiríamos la landa que dado un it pues hace text igual a it esto nos está pidiendo que lo saquemos fuera pero realmente lo que yo quiero es darle nombres a los argumentos y ponerlos en un par de líneas para mantener un poco la estructura de lo que estamos usando dentro de los composables esto ya de por sí es bastante sencillo pero como no podría ser de otra forma hay una forma de simplificarlo aún más y es que si volvemos al remember saveable original esto devuelve un objeto que puede ser desestructurado en su getter y su setter entonces en vez de hacer var text aquí lo que podríamos hacer sería val value y on value change esto por un lado devuelve el getter y por el otro el setter el getter es el donde estamos recuperando el valor aquí en value y el setter sería en on value change de esta forma lo podemos hacer así directamente sin tener que andar complicándonos un poco más en la forma de escribir y con esto ya lo tendríamos como en nuestro curso estamos haciendo una aplicación en la que el estado no es muy complicado tampoco merece la pena cambiar nada pero para que veas cómo utilizar el estado en casos un poco más complejos aunque van a ser muy habituales en todas las aplicaciones desde hace muchos años uno de los elementos más identificativos en las aplicaciones Android ha sido la barra superior se la ha conocido con muchos nombres action bar tool bar app bar originalmente esa barra se incluía por defecto en todas las activities y lo único que podíamos hacer era ocultarla mediante los temas con la llegada de material design con las animaciones y con ese reposicionamiento de la toolbar que podíamos hacer surgió la necesidad de que esa toolbar se pudiera poner en cualquier parte del XML y por tanto desacoplarla y poder ponerla en cualquier parte de la pantalla y no solo donde nos dictaba la activity pero ¿cómo usamos la toolbar o la app bar ahora en Compose? en este artículo te voy a explicar esto vamos a ver cómo funciona la app bar también vamos a ver cómo posicionarla en nuestra pantalla gracias a otro componente que se llama scaffold que es un layout que te va a ser de mucha ayuda para seguir muchas de las guías material sin necesidad de crearlo todo desde cero así que vente que vamos a verlo como hemos hablado anteriormente el tema por defecto va a mostrar la barra en la parte superior de la activity si no le decimos lo contrario lo primero que tenemos que hacer es decirle a la activity que nos vamos a encargar nosotros de colocar la app bar ¿y eso cómo se hace? pues es muy sencillo en el Android Manifest en la activity hay que aplicar un tema que sea no action bar un tema que oculte la action bar si creaste un proyecto nuevo desde cero con soporte para compose la activity que se creó ya tendrá este tema así que no tienes que cambiar nada pero te lo comento por si creas activities nuevas o vienes de una aplicación en la que ya estés usando el sistema clásico de vistas que sepas que necesitas hacer esto para gestionar la activity desde compose ¿y cómo vamos a hacer para posicionar esta app bar o esta barra de navegación superior? es cierto que al igual que nos XML podemos colocar nuestra app bar en cualquier parte de la pantalla de forma muy sencilla pero si queremos usarla en la posición habitual en la parte superior de la pantalla lo ideal es usar el composable scaffold ¿y qué es el scaffold? pues no es más que un componente que nos permite posicionar elementos típicos de material en sus posiciones habituales sin necesidad de hacer nada extra vamos a verlo y te enseño un poco cuáles son las configuraciones que permite scaffold nos volvemos aquí a la main activity y borramos el state sample este que teníamos de antes este era un ejemplo que hicimos para el estado que te dejo el vídeo por aquí arriba si lo quieres ver pero no nos va a servir para el resto de nuestra aplicación así que lo voy a borrar y vamos a crearnos aquí nuestro scaffold este scaffold tiene una serie de argumentos que bueno ahora veremos pero la idea es que dentro del scaffold vamos a pintar nuestro media list ¿y qué nos permite configurar scaffold? vamos a entrar en su definición y lo vemos como ves hay un montón de cosas pero te voy a resumir uno de los primeros puntos importantes es la top bar aquí es donde vamos a posicionar nuestra barra superior de navegación puede ser cualquier tipo de composable si te fijas no es más que una landa que podemos definir nosotros qué composable queremos que pinte dentro pero lo habitual será utilizar una top up bar esa es justo la que vamos a ver así que luego lo veremos a fondo podemos hacer lo mismo con una bottom bar una barra de navegación inferior que o bien será una bottom up bar que es muy similar a la que vamos a posicionar en la parte superior pero con algunas particularidades o también podemos poner una bottom navigation que sería la típica navegación por botones que tenemos en muchas aplicaciones hoy en día luego también tenemos el snack bar host que nos va a ayudar a mostrar snack bars los típicos mensajes que aparecen en la parte inferior como un texto con un fondo los que han venido a sustituir a los típicos toast que usábamos anteriormente y luego tenemos varias propiedades relacionadas con los floating action button los botones estos grandes que tienen una acción principal que normalmente están en la parte inferior derecha pero que nos permiten modificar ciertas configuraciones y luego también tenemos muchos más relacionados con un drawer el drawer es el menú lateral que podemos hacer que aparezcan en las aplicaciones o bien pulsando el botón de de la hamburguesa que se suele llamar el botón de menú o bien desplazando desde el lado izquierdo de la pantalla y luego bueno hay algunos relacionados con el color el color de fondo y el color del contenido pero vamos sin más aquí nos vamos a centrar en el de top bar y vamos a crear una barra de navegación pero antes de esto vamos a terminar de configurar el scaffold hay una cosa que no se nos debe olvidar nunca que es que si te fijas por aquí estamos recibiendo unos padding values y esto que son pues es un padding que calcula el scaffold en función de los elementos que estamos mostrando en pantalla de tal forma que el contenido que pongamos dentro se ajuste al espacio que nos queda en relación con esos elementos que se están mostrando por tanto a este media list hay que aplicarle ese padding para ello nuevamente necesitamos pasarlo a un modifier así que vamos a definirlo aquí modifier que por defecto va a usar el modifier genérico y luego en el lazy vertical grid que es el composable principal el composable padre del media list vamos a aplicar este modifier así ya desde fuera le podemos asignar estos padding values que van a ser modifier igual a modifier.padding y al padding igual que le podemos pasar un dp para todos el horizontal el inicio fin por separado también le podemos pasar unos padding values es un objeto que representa el padding en cada uno de los lados del elemento así que le pasamos por aquí que le podemos llamar padding para que quede un poco más descriptivo y le pasamos por aquí el padding con esto ya lo tendríamos configurado ahora ya estamos listos para empezar a configurar nuestra top up bar que si te fijas es un argumento que se le pasa al scaffold y que realmente es un composable y por tanto es una lambda en la que podemos definir el objeto que nosotros queramos como hemos dicho lo habitual será utilizar una top up bar a la que le podemos pasar un title esto nos sobraría un title que vuelve a ser a su vez un composable al que le podemos pasar los elementos que queramos lo habitual será pasarle un texto y al texto decirle que utilice por ejemplo el nombre de la aplicación string resource r.string .appname vamos a poner esto en una nueva línea para que se lea un poco mejor y porque luego vamos a añadir más argumentos a esta top up bar y lo vamos a ejecutar para ver si ya podemos ver nuestra top up bar esto es del ejemplo anterior así que ya no aplica pero aquí ya vemos la aplicación y que tenemos la toolbar en la parte superior o la up bar o como la quieras llamar lo hemos visto aunque me gusta repetirlo porque se va a ver mucho dentro de Jetpack Compose tanto la top bar como el title aceptan una lambda esto es lo que se denomina slot API la API de Compose nos deja huecos en los que podemos añadir lo que queramos en vez de asumir que en ese hueco irá un objeto de un tipo concreto por ejemplo el title no te obliga a que esto sea de tipo test puedes añadir la complejidad que quieras aquí un ejemplo muy sencillo podría ser por ejemplo crear un row una fila añadir este texto añadir luego un spacer un spacer no es más que un componente que lo único que sirve es para dejar un espacio y le podemos añadir un width vamos a ponerle 16dp por ejemplo y le podríamos añadir después un icon y le vamos a poner por ejemplo icon.default.android para que nos muestre el icono de Android y tenemos que poner el content description y a esta vez que es para describir lo que se está viendo en ese icono pero bueno para este ejemplo lo vamos a dejar en uno ejecutamos y aquí vemos que nos ha añadido tanto el texto como el icono así que ten en cuenta eso que aquí podrías configurarlo absolutamente como quieras vamos a dejar esto como estaba y vamos a ver otro elemento de la top apart seguro que estás muy acostumbrado a ver aquí en la esquina superior izquierda un icono indicando por ejemplo que hay un menú o que podemos movernos hacia atrás o cualquier otra cosa de este estilo eso se puede hacer muy sencillo con un navigation icon el navigation icon nuevamente puede tener dentro lo que quiera aunque lo que se nos recomienda para que la top apart pueda hacer muchas cosas por defecto por nosotros es un icon button el icon button es un botón que contiene un icono dentro en el on click ahora mismo no vamos a hacer nada lo que podemos hacer nuevamente dentro es añadir cualquier tipo aunque el icon button obviamente espera un icono aquí dentro así que si utilizamos un icono todo funcionará de forma más sencilla aquí nuevamente le vamos a dar un image vector que va a ser icons.befall.menu por ejemplo y content description anul lo ponemos en dos líneas para que se vea mejor y re ejecutamos y aquí vemos que nos ha aparecido el icono de menú y que es clicable lo único como no estamos haciendo nada en el on click no ocurre nada pero ya se ve aquí el ripple incluso del click etcétera en nuestra aplicación esta acción no la necesitamos para nada así que la voy a quitar pero ya sabes cómo ponerla y cómo realizar una acción cuando se haga clic en ella otra parte muy importante es el de las acciones seguro que vas a necesitar añadir acciones a la barra superior esos iconos que cuando haces clic sobre ellos realizan una acción así que aquí te voy a explicar cómo funcionan al final la sección de acciones no es más que una row una fila así que podemos añadir los elementos que queramos y en actions si te fijas esto nos provee un row scope por tanto es una row clásica de las que estamos acostumbrados lo que se espera aquí nuevamente es que añadamos icon buttons como el que hemos utilizado para el icono de navegación así que nos creamos un icon button genera un click que haga lo que sea y luego un icon con un image vector que podemos ponerle por ejemplo que sea el icono de buscar search el content description a null y voy a duplicar esto tenemos otro icon button pero que en vez de ser search pues que sea por ejemplo share vamos a lanzarlo y ya los tendríamos y podríamos hacer clic sobre ellos se lanzaría la acción que ahora mismo aquí tenemos como todo si quisiéramos añadir aquí a la derecha del todo el típico desplegable con más acciones la cosa se complica un poco no es tan directo como los menús que teníamos en los XML aunque eso sí es bastante más configurable porque no nos impone nada pero dime en los comentarios si quieres ver otro vídeo sobre este tema y podré grabar un nuevo vídeo explicando cómo hacer ese menú desplegable y con esto terminamos de explicar cómo funciona tanto el scaffold como la top up bar y hemos visto cómo podemos montar nuestra barra de navegación en la parte superior de las aplicaciones hemos estado avanzando mucho en estos últimos vídeos pero la verdad es que hay que parar un poco ponerse a pensar y ver cómo organizar todo el código dentro de nuestras aplicaciones Android escritas con Jetpack Compose porque como has podido ir observando escribir la interfaz en código está genial pero es fácil que se nos vaya de las manos porque va creciendo de manera indiscriminada aunque la forma de escribir código de Jetpack Compose es muy natural y relativamente condensada sí que es verdad que en pro de la flexibilidad que nos provee por ejemplo cosas como la slot API que nos dan algunos componentes esto hace que vaya el código vaya creciendo mucho y que tengamos que empezar a plantearnos formas de organizarlo para que no se nos vaya de las manos recuerda que por ejemplo solo para escribir una barra superior con un par de acciones y un título hemos tenido que escribir todo este código aunque ya hemos extraído algunos componentes la realidad es que todavía nos falta mucho por hacer así que en este artículo te voy a dar 5 consejos para que el código de Jetpack Compose no se te vaya de las manos consejo número 1 crea un composable con la base de tu app hay una serie de configuraciones que si quieres que tus previews las muestren correctamente las vas a tener que estar repitiendo todo el tiempo lo ideal es extraer un composable que defina esa configuración y reutilizarlo en todos los sitios en nuestro caso el código extraer es toda esta parte la que aplica el tema y también la que aplica una surface para mostrar el color de fondo lo que nos gustaría en vez de tener este código tener simplemente MyMoviesApp y que todo el contenido de dentro ya se aplique esos dos pasos que hemos hablado para ello nos tenemos que crear esta función MyMoviesApp la vamos a crear recibe una función que va a ser el content y esta función va a ser de este tipo que ni recibe ni devuelve nada para definir que este contenido va a ser de tipo composable es decir que vamos a poder pintar composables dentro simplemente tenemos que utilizar la anotación composable justo delante de la definición del tipo de la lambda esta función la vamos a extraer y la vamos a dejar aquí fuera y anotarla con un arroba composable para que se pueda utilizar como otro componente más de los de Jetpack Compose por último el código que habíamos cortado lo pegamos aquí cerramos las llaves y lo que tenemos que hacer es ejecutar el contenido dentro de este elemento que al final no es más que un wrapper de esas configuraciones que queremos hacer así que nos creamos un composable que a su vez recibe una lambda que va a generar otro composable y por tanto podemos seguir definiendo componentes que luego van a ser traducidos a interfaz de usuario esto que nos permite pues que nos vayamos por ejemplo a donde tengamos una preview digamos por ejemplo esta preview de aquí y que podamos incluirla dentro de My Movies App de esta forma tan sencilla así toda la configuración del tema y esa surface que estábamos pintando antes solo en la interfaz también nos la va a pintar en las previews y va a ser una preview mucho más cercana a la realidad esto lo voy a deshacer porque realmente este Media List no lo estamos usando solo como preview sino también lo estamos usando para pintarlo luego en la pantalla y por tanto no vamos a añadir un My Movies App dentro de otro así que lo voy a deshacer pero te quedas con la idea de que en las previews se puede utilizar sin problemas ese My Movies App recuerda que siempre es muy importante que las funciones Composable devuelvan Unit porque una función Composable nunca devuelve nada sino que emite componentes de UI Consejo número 2 divide el Composable en otros más pequeños haz tantos y tan pequeños como sea necesario para que el código sea mucho más fácil de leer los Composables deberían por sí mismos explicar lo que hacen y tener nombres semánticos en vez de ser un montón de elementos visuales uno detrás de otro que no nos dicen nada sobre lo que está ocurriendo en pantalla por ejemplo si nos volvemos aquí a toda la parte del Scaffold lo ideal sería que todo este código de la TopUpBar no estuviera aquí definido así que nos vamos a crear un nuevo archivo que vamos a llamar TopUpBar y aquí vamos a cortar todo esto y lo pegamos en un nuevo Composable que vamos a llamar MainUpBar de hecho lo interesante es que el archivo se llame igual así que lo vamos a renombrar a MainUpBar así que lo que vamos a hacer es pegar lo que hemos copiado del otro sitio y simplemente emitir esta TopUpBar aquí en la MainActivity llamamos directamente a MainUpBar y esto ya obviamente lo podemos dejar en una única línea porque se lee perfectamente además dentro de la MainUpBar podríamos nuevamente extraer esto como un Composable y simplificarlo un poco más tenemos un Refactor que nos extraiga una función que le decimos que se va a llamar AppBarAction por supuesto este AppBarAction necesita argumentos uno es el ImageVector que va a ser de tipo ImageVector y el otro el OnClick que es una Lambda muy sencilla que ni recibe ni devuelve nada así que en el OnClick le pasaríamos el OnClick que estamos recibiendo por argumento y el ImageVector iría aquí en el ImageVector le definimos el IconsDefaultSearch vamos a añadirle el nombre y luego por otro lado en el OnClick hacemos lo que estábamos haciendo antes lo dejamos como un Todo vamos a poner esto cada uno en una línea y vamos a copiar y pegar para la otra AppBarAction default por supuesto lo ideal es no dejar los Composables en un mismo archivo por ejemplo aquí en el MainActivity tenemos el MediaList y el MediaListItem así que nos vamos a crear uno nuevo NewHoldingClassFile se va a llamar MediaList y aquí podemos llevarnos tanto este como este me he dejado una llave por aquí cortamos y pegamos y por último yo también sacaría MyMoviesApp de hecho todo esto que estamos definiendo aquí la MainActivity lo ideal sería que fuera dentro de UI así que lo voy a mover tanto el MainAppBar como el MediaList voy a mover aquí a UI hay que modificar los paquetes porque automáticamente no nos los ha cogido y lo último que nos faltaría sería extraer el MainActivity el MyMoviesApp lo corto me creo aquí en el UI una nueva función que se llama MyMoviesApp y lo pego importamos la hacemos pública para que se pueda acceder desde afuera e importamos aquí en la MainActivity y vamos a por el número 3 crea composables que definan una pantalla ahora mismo tenemos una sola pantalla así que podemos tirarlo todo en el SetContent de la Activity pero esto no va a ser así cuando tengamos múltiples pantallas si lo intentamos hacer todo en la Activity eso va a seguir creciendo de forma indiscriminada así que lo ideal es crearse un composable que defina cada una de las pantallas volviendo a nuestro código sería toda esta parte de aquí la que tenemos que extraer así que refactorizamos le vamos a extraer una función y esto lo vamos a llamar MainScreen esto ni va a ser privado ni va a estar dentro de la MainActivity pero como lo vamos a extraer lo dejo ahí y me creo una nueva clase que va a ser un archivo que se llama MainScreen cortamos de la MainActivity y nos lo llevamos al fichero MainScreen el MediaLice nos queja porque tenemos que añadir el Experimental Foundation API en la MainActivity además tenemos que añadir el import a MainScreen 4. Estructura los paquetes de UI por pantallas de esa forma el código te quedará mucho más ordenado puede crecer de forma más extensible y además puedes crear tantos ficheros como composables sin que aquello se vuelva un desorden ya reestructuré yo este proyecto y para ello me voy a crear un nuevo package que se llame Screen.Main aquí van a ir todas las screens que todavía no las vamos a crear ahora me voy a crear un nuevo paquete para la otra screen que es Detail vamos a coger todos los elementos relacionados con la MainScreen que son MainAppBar MainScreen y MediaList y los vamos a mover a Main esto en principio debería refactorizar bien pero ya hemos visto que no nos están modificando los paquetes así que lo vamos a hacer a mano y para cuando creemos componentes para Detail ya tenemos aquí nuestro paquete además me voy a crear uno extra aquí que va a ser para el modelo aunque en una aplicación con una arquitectura más grande esto no tendría sentido así pero para esto tan sencilla lo vamos a dejar así y le voy a pasar el MediaItem al modelo vamos a tener que hacer ciertos cambios con las importaciones así que borramos esto le decimos que nos importe el Type y que nos lo añada directamente a los importes y luego por otro lado vamos a repasar que no haya ningún fallo en el resto de elementos aquí en el MainScreen tenemos un problema y es porque el MediaList está usando en última instancia Coil y hay que añadírselo a la función por supuesto esta no es la única forma de estructurarlo se puede partir en más trozos en menos eso es ya más a gusto de cada programador pero aquí te doy una idea de cómo puedes organizarlo dentro de cada archivo también podrías entonces tener las previews de cada uno de los elementos aquí vamos a terminar de solventar los imports y podríamos tener por ejemplo una preview que fuera MediaListPreview y que reciba un MediaList como siempre hay que marcarlo con experimental para que pueda utilizar el grid y también para que pueda utilizar Coil ya hablaremos de navegación en el próximo vídeo y si no te lo quieres perder vea el primer comentario a la descripción para apuntarte pero de momento ya lo tenemos todo preparado para que el siguiente vídeo sea mucho más sencillo y punto número 5 extrae las dimensiones como es tan sencillo es muy tentador dejar las dimensiones hardcodeadas en todos sitios utilizando la propiedad dp hemos visto que escribíamos 4.dp y estábamos definiendo los dp's para un padding por ejemplo pero esto nos va a ser un problema cuando queramos configurar nuestra aplicación para distintos tamaños de pantalla como por ejemplo entre un teléfono y una tablet ya que lo que en un dispositivo pequeño queda bien relacionado con tamaños y espacios en uno más grande se puede quedar corto para eso necesitamos un sistema que en función del tamaño de la pantalla nos devuelva unos valores u otros nos podemos crear nuestro propio sistema basado en composition local siguiendo la idea de lo que se hace con los temas te voy a dejar un artículo en la descripción por si le quieres echar un ojo pero la realidad es que en Android ya tenemos nuestro propio sistema el que está basado en los resources además acceder a ellos desde Compose es muy sencillo así que vamos a hacerlo nos vamos a ir al código buscando donde tenemos definidos los dp hardcodeados en la main app bar no tenemos nada en la main screen tampoco pero en el media list ya sí que tenemos unos cuantos por ejemplo tenemos aquí un padding value de 2dp esto lo vamos a transformar en un dimension resource con r.dimen.unpadding en este caso es mejor definir ese padding por su tamaño en vez de definir exactamente el nombre por el número de dps y vamos a decir que en este caso va a ser un tamaño extra small para importar el r tengo que quitar un momento este otro r que está dentro de AndroidX Foundation Layout este como está con un asterisco está pillando el r que hay dentro pero realmente sería esta importación com antonioliva mymovies.r allá podemos descomentar este import y todo debería ir más o menos bien lo único que nos falta es crear esas dimensiones por ejemplo para padding small le decimos que crea un dimen value resource que sea de 2dp hacemos lo mismo con las celdas y a estas las podemos llamar dimension resource r.dimen.cell.minwidth si recuerdas el lazy vertical del grid funcionaba con un tamaño adaptativo es decir que en función del tamaño que le indiquemos va a crear más celdas o menos y eso lo tenemos que almacenar en algún sitio el tamaño mínimo hacemos add enter y creamos los 150 dps por otro lado el padding de 2dp que teníamos aquí ya lo podemos reutilizar de lo que teníamos antes dimension resource r.dimen.padding.xmall y por aquí abajo teníamos alguno más la altura de la celda que la vamos a convertir también en una dimensión dimension resource r.dimen.cell.zamp.hate falta una l aquí añadimos y creamos una dimensión de 200 dp que era la que teníamos anteriormente y por último este 92 dp bueno no es el último es el penúltimo haríamos lo mismo dimension resource r.dimen.com y lo vamos a llamar por ejemplo cell play icon size que le ponemos de dimensión 92 dp y ya sí para finalizar este padding es un poco más grande es el que yo suelo llamar como medium pero tú te puedes organizar estos padding como quieras así que lo vamos a llamar dimension resource r.dimen.padding.medium y creamos este padding que va a ser de 16 dp si ejecutamos todo debería seguir funcionando de la misma forma al final una de las grandes ventajas de escribir código de UI en Codding es que podemos aprovechar todas las funcionalidades del lenguaje para organizar y reutilizar ese código con los XML estábamos mucho más limitados es por eso que nos podemos crear componentes genéricos que nos permitan reutilizar al máximo ese código que ya hemos creado para otros casos de la aplicación ya lo tenemos todo listo para poder empezar a realizar la navegación en nuestra aplicación Jeffpack Compose es un cambio de paradigma enorme en muchos aspectos cambia la forma de pensar en casi todos los puntos involucrados en el desarrollo de una app en Android y la navegación por supuesto no iba a ser menos ¿cómo se navega en Jeffpack Compose? ¿qué opciones tenemos? ¿cómo es de difícil? en este artículo vamos a ver una introducción a Compose Navigation y cómo puedes aplicarlo a tus proyectos pero si no quieres perderte nada y además un vídeo extra sobre este tema te animo a que vayas al primer comentario en la descripción y te apuntes a Compose Expert donde vas a tener un módulo entero de más de 3 horas de duración y 14 vídeos para aprender todo lo que necesitas sobre las bases de Compose pero volviendo a la navegación en Jeffpack Compose ¿realmente cambia todo? aquí como en muchas otras cosas vas a tener que tomar decisiones importantes si lo piensas la realidad es que Jeffpack Compose no te impone el reinventar la rueda en temas de navegación si recuerdas cuando creamos un componente Compose siempre lo creamos dentro de este Set Content que está dentro de una Activity y por supuesto habría algunas formas de hacer lo mismo pero con Fragments y por tanto podrías navegar exactamente igual que lo hacías con el sistema clásico podrías en algún punto hacer Start Activity y navegar a donde quisieras esto te lo cuento sobre todo por si ya tienes una aplicación que esté escrita con el sistema clásico de vistas y quieres empezar a utilizar Jeffpack Compose de esta forma podrías integrar Compose en cualquier pantalla dentro de tu aplicación pero por supuesto existe otra opción que involucra exclusivamente a Compose gracias a la librería Navigation Compose podemos hacer navegación entre Composables si recuerdas en la forma tradicional con el sistema clásico de vistas desde hace unos años ya tenemos otra forma de realizar la navegación que es con la librería de Jeffpack Navigation con ella mediante un grafo de navegación que definimos en un XML podemos navegar entre Fragments o Activities de forma mucho más sencilla y más estructurada incluso nos permitiría tener una app con una única Activity y que toda la navegación se haga entre Fragments existe una variante para Jeffpack Compose que aún está en la última alfa de Navigation pero que es posible cuando veas este vídeo ya haya una versión final que se llama Compose Navigation con ella podemos conseguir el equivalente a Single Activity solo que en vez de navegar entre Fragments navegaremos entre Composables y esto es lo que te voy a contar hoy vámonos al código que te voy a empezar a enseñar cómo se utiliza Compose Navigation lo primero que vamos a necesitar es irnos al build.gradle y añadir la dependencia de Compose Navigation actualmente en el momento de grabar este vídeo estamos con la 2.4.0.0.0.9 como Navigation Compose es una parte de Navigation por eso tiene esta versión tan alta a pesar de ser la primera versión que se está lanzando sincronizamos nuestro proyecto para que nos descargue la librería y ya lo tendríamos listo para trabajar una cosa que debes saber antes de seguir es que al igual que con Navigation podíamos utilizar un diseñador para generar el grafo por el que íbamos a navegar en Navigation Compose no existe esa opción lo vamos a tener que hacer todo mediante código con un DSL que vas a ver que es muy fácil de utilizar hecha esta aclaración seguimos una vez que hemos incluido la dependencia necesitamos configurar Navigation Compose para poder utilizarlo para ello de momento nos vamos a ir a la MainActivity luego extraeremos esto un poco nos vamos aquí y lo primero que vamos a necesitar es un NavHotController este es el controlador que nos va a permitir realizar la navegación para que no se nos duplique tenemos una función Remember que ya nos provee la propia librería todo este tema de Remember está relacionado con el estado que ya hice un vídeo que te voy a dejar por aquí por las tarjetas para que puedas echarle un vistazo si no lo viste así que lo que tenemos que hacer es val NavController igual a Remember NavController esto nos va a dar un controlador que no se nos va a duplicar aunque repliquemos la pantalla por lo que sea por tanto la primera vez se genera ese controller y la siguiente nos devolverá siempre el mismo la segunda parte es el NavHost el NavHost es el componente de Navigation Compose que va a definir el grafo de navegación en ese NavHost le vamos a decir que NavController tiene que usar y también la pantalla de origen y las pantallas a las que se puede navegar ¿cómo se define NavHost? pues aquí simplemente hacemos NavHost esto del MainScreen lo vamos a quitar de momento porque luego verás cómo se hace y en el NavController vamos a añadir un NavController y esta parte del grafo no la vamos a definir aquí vamos a definir un StartDestination que lo vamos a llamar Main por ejemplo este NavHost es a su vez un Composable que va a ser el encargado de pintar el Composable correspondiente en función del estado en el que nos encontremos ¿y cómo se definen esas posibles pantallas? esos Composables es muy sencillo lo único que necesitamos es utilizar la función Composable decirle por aquí cuál es la ruta de navegación vamos a utilizar Main para la ruta principal y luego aquí le definimos cuál es el Composable que queremos que nos pinte cuando estemos en esa ruta de navegación Main Screen luego vamos a tener también una pantalla de detalle para que recuerdes un poco por dónde íbamos de los vídeos anteriores teníamos un listado de imágenes puede que veas que las imágenes difieren de otros vídeos porque me estaba fallando el API de imágenes de Placeholder estoy utilizando otra pero el resultado es el mismo entonces lo que queremos es que cuando hagamos clic en uno de los elementos nos navegue a esa pantalla de detalle para ello vamos a crearnos otro Composable que se llame Detail y que nos va a llevar a la Detail Screen vamos a crearnos este Composable pero lo vamos a crear aquí en Screens me voy a crear un nuevo paquete New Package y lo vamos a llamar en vez de Main Detail nos vamos a crear aquí un nuevo archivo que se va a llamar Detail Screen que va a ser un archivo porque va a incluir una función Composable que va a ser Detail Screen de momento vamos a crear algo sencillo vamos a crearnos una lo vamos a ir viendo aquí en el diseño nos creamos un Box que va a tener un texto vamos a importar y el texto va a ser Detail Screen vamos a marcarlo con Arroba Preview también para que podamos verlo en la Preview y lo compilamos un momento básicamente esto nos va a mostrar un pequeño texto en la esquina superior izquierda vamos a hacer que la Preview tenga un fondo para poder ver un poquillo lo que estamos pintando así que vamos a ponerle Show Background a True todo esto ya lo hemos ido viendo en otros vídeos así que si hay algo en lo que te pierdas recuerda o bien ir a los vídeos de YouTube o mejor apúntate a la parte gratuita de Compose Expert que tienes los enlaces abajo y allí lo puedes ver todo bueno mientras estaba cargando lo que vamos a hacer también es darle aquí un estilo para que sea un poco más grande el texto porque si no se va a ver súper pequeño así que le damos a dar con Material Theme esto ya lo vimos en el vídeo de textos Material Theme un punto Typography H4 además porque nos queda un poco más claro lo que vamos en la Preview le vamos a dar un Width de 400 y un Faith de 400 yo lo que quiero es que se me centre en la pantalla así que vamos a necesitar utilizar un modifier aquí en el box alguna cosilla más lo primero es decirle al box que ocupe toda la pantalla así que modifier.fieldmaxsize y por otro lado que el Content Alignment es decir el contenido dentro del box se centre así que Content Alignment alignment.center con esto si refrescamos ya deberíamos tener el objetivo que es tener un texto más o menos grande en el centro de la pantalla para que nos muestre la pantalla de detalle simplemente ahí lo tenemos perfecto así que ¿cómo vamos a navegar entre pantallas? para navegar necesitas el Nav Controller y por ello la primera aproximación que vamos a hacer es pasarle el Nav Controller a la pantalla la Main Screen esto no es lo ideal y en un próximo vídeo que ya tienes dentro de la plataforma de Compose Expert te explico cómo hacerlo de una forma un poco mejor pero prefiero ir paso a paso y aquí te voy a explicar la forma sencilla le pasamos por aquí el Nav Controller y lo añadimos como argumento Add Parameter to Function Main Screen aquí este Nav Controller realmente quien lo necesita es el Media List así que le vamos a pasar por aquí también el Nav Controller también añadimos el nuevo argumento en el Media List a su vez se lo tenemos que pasar al Media List Item vamos a quitar la Preview esta de aquí que ya no se puede usar porque ya estamos pasando un argumento que no es nulo así que Media List Item le pasamos como segundo argumento por ejemplo el Nav Controller y también se lo añadimos como segundo parámetro aquí hay algo que ha hecho un poco raro vamos a asegurarnos de que está bien vale, está bien pero por supuesto esta Preview ya tampoco nos funciona porque necesitamos un Nav Controller que es algo específico igual que nos está molestando para las Previews el pasar este Nav Controller por todas partes nos va a molestar para el Testing así que no es recomendable pero quiero ir paso a paso para que lo entiendas todo bien así que en este caso quiero pasarlo y luego en ese siguiente vídeo que te comento lo veremos cómo hacerlo sin pasar el Nav Controller por todas partes una vez que ya lo tenemos en el Media List Item simplemente en este Column queremos poder hacer click aquí es muy sencillo lo que tenemos que hacer solo un clickable y aquí le podemos decir lo que queremos hacer cuando hagamos click en un elemento que será navcontroller.navigate y le decimos a dónde queremos navegar en este caso al Detail y ahora ejecutamos veremos que tenemos un listado de elementos y cuando hacemos click en uno de ellos navegamos a la pantalla de detalle pero aquí hay algo que está fallando ¿verdad? cuando naveguemos a la pantalla de detalle realmente lo que queremos ver son los detalles propios de ese elemento al que hemos pulsado y por tanto necesitamos enviarle algo de información a la pantalla de detalle para saber cuál es el elemento que tiene que pintar ahora eso es lo que vamos a explicar para identificar los argumentos que le pasamos a un Composable lo hacemos a través de su root o su ruta de navegación es tan sencillo como añadir el argumento en la ruta aunque hay que hacer algunas cosas extra que necesitas saber lo primero es definir exactamente cómo va a ser la ruta de detalle para ello ponemos separado con barras inclinadas y entre llaves los argumentos que queremos pasar por ejemplo aquí media id esto se haría si el argumento media id fuera obligatorio si puede ser nulable es decir si podemos pasarlo o no pasarlo lo podríamos escribir así como si fuera un query param de una url media id igual a media id en nuestro caso como va a ser obligatorio porque si no no podemos pintar nada en el detalle lo dejábamos como lo teníamos anteriormente por defecto los argumentos son de tipo string pero podemos configurar el tipo de la siguiente forma para ello tenemos que añadir un nuevo argumento al composable que es arguments voy a ponerlo en líneas separadas para que se lea mejor y aquí nos creamos un listado de nav argument que le pasamos el nombre del argumento media id habíamos dicho y el tipo se indica así type igual a nav type punto int type es un argumento de tipo entero si tuviéramos más argumentos simplemente podríamos hacer un listado de nav arguments por aquí en nuestro caso solo tenemos uno así que no necesitamos definir más el siguiente paso es recuperar el id para pasárselo al composable de detalle para ello usamos este nav backstack entry que recibimos por aquí le vamos a poner un nombre backstack entry y desde ahí podemos acceder a los argumentos como pues por ejemplo val id es igual a backstack entry punto arguments punto get int la clave es media id y luego la detail screen debería recibir el media id lo vamos a definir aquí media id de tipo entero la preview esta ya no la necesitamos era solo para irnos haciendo una idea sin necesidad de ejecutarlo así que la quitamos y aquí le pasaríamos el id ¿qué problema tenemos? pues que este id si te fijas los argumentos es un elemento nulable y por tanto podría devolver valores nulos nosotros sabemos que no porque lo estamos obligando en la url de navegación no podríamos haber navegado esta ruta si no lo hubiéramos pasado un media id así que estamos seguros de que aquí lo vamos a tener podemos hacer esto con una doble exclamación pero la verdad que una forma más semántica de hacerlo es utilizar la función require not null donde le indicamos que el id no puede ser nulo de esa forma a partir de este punto ya se trata como un no nulo aquí incluso si quisiéramos le podríamos añadir un mensaje diciendo el por qué esto no puede ser nulo pues no puede ser nulo porque el detalle siempre necesita un id y esto cuando se ejecute si el id viene a nulo nos fallará y nos mostrará este mensaje en mi caso lo voy a simplificar y lo voy a dejar así pero vamos que sepas que existe esa opción esto por supuesto se podría simplificar de alguna forma con funciones de extensión y en el vídeo que te comento también que está dentro de la plataforma te explico cómo hacerlo ya lo único que nos quedaría es primero irnos al media list item y aquí en el clickable pasarle por la ruta de navegación el media id para ello haríamos $mediaitem.id y por otro lado nos podríamos ir a la detail screen y decirle que en vez de solo mostrarnos detail screen pues que nos muestre también el media id para saber que estamos navegando al detalle correspondiente así que $mediaid vamos a volver a ejecutar esto y cuando hacemos click por ejemplo en el title 4 nos lleva a la detail screen 4 y hacemos click en el title 3 nos lleva a la detail screen 3 y que todo está funcionando a la perfección de momento hemos hecho algo muy básico con la actividad de detalle pero podemos modificarla un poco para que nos dé un poco más de información ¿cómo lo vamos a hacer? lo voy a hacer muy rápido pero te lo dejo como ejercicio a ti para que también practiques en casa lo que podemos hacer es en vez de estar utilizando aquí un box vamos a hacer un $mediaitem y vamos a recuperar el media item a partir de ese media id que sería un remember para que no esté todo el rato pidiéndolo que siempre cada vez que repintemos la pantalla no tenga que buscarlo de nuevo hacemos getmedia.first que recupere el primer elemento que tenga it.id igual a mediaid doble igual esto una vez lo tenemos le diríamos scaffold y vamos a pintar una barra superior top bar aquí me he equivocado la top barba de aquí igual a top a par con un title vamos a importar la top a par esta va a tener un título que es igual a text con un texto cortamos que es igual a media item punto title para que muestre el título del media item en la toolbar voy a quitarme aquí tanto panel para que lo veas mejor y luego aquí simplemente lo que vamos a mostrar es la imagen con el icono de dentro gracias a que estamos utilizando Jepad Compose y que es muy fácil reutilizar elementos lo vamos a hacer de una forma muy sencilla vamos a utilizar el XAMPP este Compose que ya teníamos creado en vez de hacerlo privado lo vamos a hacer público y lo ideal es sacarlo a un sitio que sea común para que lo puedan utilizar distintas mantallas vamos a llamar por ejemplo el paquete common nos creamos un archivo que se llame XAMPP y aquí nos llevamos esta función entera a XAMPP vale ya la tenemos extraída y nos la llevamos a common vamos a optimizar los imports aquí para que no haya warnings y en la detail screen hacemos XAMPP de NITI item aquí nos aparece un warning porque necesitamos añadir el coil API que está utilizando XAMPP que es una función experimental y ya estaría siendo un poco puristas aunque aquí no lo vamos a hacer si recuerdas cuando hablamos del scaffold dijimos que el padding value se tenía que aplicar al primer componente así que aquí le tendríamos que pasar un modifier y aplicarle los padding values o si quieres como práctica lo vamos a hacer porque es muy sencillo simplemente le pasamos un modifier punto padding vamos a poner aquí padding y se lo pasamos por aquí a esto necesitamos añadirle un parámetro a la función XAMPP y nos vamos aquí y le decimos que como argumento por defecto utilice modifier y por supuesto esto se llama modifier no padding aquí en vez de aplicar el modifier el objeto básico utilizamos el modifier específico y con esto ya estaría ejecutamos esto no lo ha añadido por defecto hay que borrarlo aquí no queremos añadir ningún padding extra utilizamos el que el de los valores por defecto como ves gracias a compose es muy sencillo reutilizar componentes tenemos aquí el mismo XAMPP que estábamos usando antes con su icono y con su imagen y si hacemos clic en uno de ellos lo vemos aquí en la parte superior sin hacer nada más que extraer una función estamos utilizando el mismo componente varias veces sin problema y ya estamos navegando de la pantalla principal a la de detalle y mostrando el detalle de cada uno de los elementos si te fijas en la toolbar también muestra el título en vez de mostrarlo en la parte inferior como hacíamos aquí lo mostramos directamente en la toolbar la app bar o como la quieras llamar recuerda que de todas estas cosas de scaffold de modifier etcétera ya hay vídeos relacionados así que los puedes ir viendo para si no los has visto antes o para refrescar algunos de los conceptos muy bien pues ya tenemos todo funcionando pero la realidad es que hay algunas cosas que son bastante mejorables por ejemplo el nav controller no debería atravesar toda nuestra jerarquía de composables como ya hemos dicho porque nos va a dar problemas tanto para los tests como para las previews segundo tenemos hardcodeadas las rutas de navegación si te fijas aquí hemos hardcodeado el main el detail el media id está repetido varias veces el main también por aquí si cambiáramos alguna cosa de estas sería bastante complicado no equivocarnos y no repetir o olvidarnos de en algún sitio actualizar el valor etcétera esto no es muy escalable y lo ideal es modelar esa navegación en objetos de alguna forma y también no hemos visto cómo navegar hacia atrás desde la activity de detalle hacia la main activity el típico botón de la flecha hacia atrás que vemos en las app bars en las aplicaciones típicas de Android todo esto te lo explico en un vídeo que va a ser exclusivo de mi formación de Compose Expert a la que te puedes apuntar en el primer comentario en la descripción así que te animo a que vayas allí porque ese primer módulo y ese vídeo en particular es totalmente gratuito tenemos ya una app de lo más resultona después de todos los vídeos que hemos visto relacionados con Jetpack Compose pero antes de finalizar nuestro camino quería mostrarte un elemento muy típico de Material Design y que seguramente vas a usar a menudo las cards o tarjetas las cards son un elemento muy típico en Material Design que representan una información y las acciones que podemos realizar sobre esa información son por tanto una unidad única de información que nos permite tanto consultar información como realizar acciones sobre ello esto nos podría encajar muy bien con cada uno de los elementos que tenemos actualmente en el listado de nuestra app de forma un tanto sencilla los hemos delimitado con paddings pero podríamos hacer más utilizando este componente lo único que necesitas es rodear el componente que quieras con el componente card así que si te parece nos vamos a ir al código y te lo enseño nos vamos a ir al componente media list item y aquí vamos a rodear este column con el card obviamente este modifier como es sobre el que se hace el click debe ir sobre el card y no sobre este column así que lo vamos a cortar quitamos esa información del column y ahora añadimos un card aquí que rodee al column para ello incluimos esto dentro del card y el modifier del card es el que vamos ahora a utilizar con el clickable que teníamos antes ahora vamos a ejecutarlo para ver las cards en acción si te fijas aquí tiene un leve efecto redondeado y luego también una pequeña sombra que es casi imperceptible podemos intentar ampliarlo para verlo un poco mejor el redondeado se detecta mejor la sombra un poco más difícil de ver pero si vamos ampliando te puedes fijar ahí en el borde inferior derecho que se aprecia un pelín de sombra y por aquí también obviamente todos estos parámetros son configurables dentro de material design existen un par de tipos de cards diferentes y te voy a enseñar cómo definir cada una de ellas una se define mediante elevación y la otra mediante un pequeño borde la primera la card elevada es la más sencilla porque es la que se nos configura por defecto lo único que podríamos hacer es para ver un poco más esa elevación modificarla para ello lo único que tenemos que hacer es irnos al card y en elevation indicar que en vez de un dp sea por ejemplo 8 dp a los elementos también le vamos a añadir un padding más grande para que podamos ver mejor la sombra porque si no se nos van a apilar unas sobre otras y no lo vamos a ver bien volvemos a ejecutar y aquí ya podemos apreciar una sombra más amplia además del pequeño redondeado que ya teníamos antes y cómo podemos modificar esos bordes ese redondeado es muy fácil nos venimos a la card y donde teníamos aquí el elevation también podemos añadir un shape para darle una forma a la tarjeta y podemos decirle que utilice un rounded corner shape que es el más habitual y le podemos poner aquí pues 8 dp también para que lo veamos con facilidad antes teníamos 4 ahora con 8 va a ser un poco más evidente aquí lo tenemos de hecho como estos son elementos live que podemos modificar sobre la marcha podríamos ponerle por aquí 16 por ejemplo y ver cómo queda más grande o 32 y le ponemos 1 pues bueno podemos ir ajustando un poquito a lo que necesitemos y la elevación igual en vez de 8 le ponemos 32 también esperemos que todo se acaba cubriendo con sombras de lo grande que es 4 se percibe menos con 16 se percibirá un poco más bueno pues aquí puedes ir jugando visualmente para dejar las cards con la elevación que quieras la dejar con 8 como teníamos antes y con esto de forma muy sencilla podemos configurar la apariencia de la tarjeta luego hay otro tipo de tarjeta que puedes encontrar también en las guías de material design que es la card contorneada es decir que en vez de tener una elevación esto se sustituye por un pequeño borde para definir los límites de la tarjeta esta forma parece que se está poniendo de moda últimamente y la puedes ver bastante en algunas aplicaciones para ello necesitamos quitar la elevación y ponerle un borde y para que se note un poco mejor también le voy a quitar el fondo al title porque si no el borde no va a destacar mucho sobre ese title así que lo primero nos vamos al title voy a quitar el background este de momento y luego nos vamos a la card elevación vamos a definir que sean 0 dp y luego lo que podemos ponerle a la tarjeta también es un borde y podemos utilizar un borde stroke que al final es una raya para definir el borde se pueden identificar muchos parámetros hay distintas sobre escrituras del borde stroke pasándole un brush un pincel específico o si queremos utilizar el pincel por defecto simplemente le pasamos una cantidad de dps y el color lo voy a hacer yo este por simplicidad un dp y color.lightgray por ejemplo ahora volvemos a ejecutar esto veremos este otro formato de tarjetas un poco más sutil voy a devolverle el padding original padding xmall para que tenga una apariencia un poco más parecida a lo que nos gustaría tener en una aplicación y aquí lo tendríamos la otra forma de definir las tarjetas quizá para definir tarjetas en lugar de hacerlo simplemente por celdas o por proximidad sería ideal añadir un padding un pelín más grande pero bueno eso ya en función de lo que te indique en el diseño o jugándote un poco con todos esos parámetros puedes llegar a un resultado que te encaje mejor aparte de lo ya visto se pueden modificar otros parámetros en las tarjetas uno de ellos es el fondo que identifica el fondo de la tarjeta y que puede ser uno distinto al genérico que es el color surface en nuestro caso en la aplicación es el blanco para el tema claro así que le vamos a hacer background color igual a material theme punto color punto primary ejecutamos esto veremos que el color se pone en el fondo de la celda un poco lo que habíamos predicho con la descripción que habíamos dado antes sin embargo podemos también configurar otro color que es el content color que es el color que tendrá por defecto el contenido por ejemplo en nuestro caso cambia el color del título vamos a comprobarlo vamos a hacer content color igual a ideal theme punto colors punto secondary ejecutamos y vemos que nos ha añadido aquí el color del título con el color del content color si tuviéramos iconos o cosas así pues también los cambiaría automáticamente a ese color este es solo un caso sencillo de cómo puedes utilizar las cards pero puedes venir a inspirarte en la guía de estilo de material design y puede haber muchos tipos de tarjetas con diferentes formas con diferente información por ejemplo aquí un título un subtítulo una imagen una descripción acciones tanto en tipo botón como en tipo icono y bueno pues puedes echar un vistazo aquí para ver cuáles son las diferentes opciones si te fijas también da una opción de tarjeta directamente sin borde con el borde que hemos visto con las tarjetas contorneadas o incluso con sombras como vemos aquí con divisores dentro de la tarjeta bueno hay un montón de información que puedes ver aquí para hacerte una idea de todo lo que se puede llegar a hacer con tarjetas y también de todo lo que no se debe hacer por ejemplo esto en la guía de material design lo verás mucho que es que nos da información sobre cómo utilizar un componente y cómo no utilizarlo aquí también trata el tema de la elevación gestos etcétera bueno te lo dejo también enlace en la descripción por si quieres echarle un vistazo que sepas que lo tienes aquí para aprender más sobre cómo utilizar las tarjetas como ves hay mucha información porque es un elemento muy importante y muy representativo de material design en el siguiente vídeo vamos a ver los temas y cómo estos afectan a la apariencia de las tarjetas entre otros componentes dentro de la UI si vienes del sistema clásico de vistas recordarás que los temas se definían en unos XML que seguían una estructura muy establecida realmente era una forma bastante tediosa de hacerlo y en Jetpack Compose hay otra manera en cualquier caso si odias tu vida o si estás en una app en la que tienes que compartir tanto vistas en el sistema clásico como Jetpack Compose que sepas que aún puedes seguir utilizando este sistema clásico de definición de temas gracias a la librería de accompanies de la que ya hemos hablado en algunos vídeos anteriores te dejo el enlace en la descripción si quieres echarle un ojo pero lo ideal en Jetpack Compose es utilizar sus temas que también se definen mediante coldin y en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo hacerlo este ya es el último vídeo de Jetpack Compose pero si no quieres perderte nada sobre las novedades que va a ir habiendo si quieres acceder a más contenido a sesiones en directo a soporte etcétera en primer comentario en la descripción te dejo acceso a mi formación Compose Expert donde encontrarás contenido tanto gratuito como premium para aprovechar al máximo todo el potencial de Jetpack Compose dicho esto que sepas que aunque Jetpack Compose no nos obliga a utilizar el sistema de diseño propio de Google que es Material Design sí que es verdad que está implementado por defecto y por tanto si lo usas va a ser mucho más sencillo adaptarte y conseguir más resultados en menos tiempo Material Design es el sistema de diseño creado por Google para poder adaptarnos a todos los tamaños de pantalla a todos los dispositivos y llevan años trabajando sobre ello así que puedes dar por seguro que va a funcionar muy bien en dispositivos móviles en Jetpack Compose gracias a unas pocas modificaciones que podemos hacer sobre los temas todos los componentes de UI se van a actualizar a adaptar para seguir la configuración de ese tema de forma muy rápida y sencilla y cómo está estructurado el tema cómo se configura vamos a verlo ahora mismo comparto pantalla y te lo muestro nada más crear un proyecto en la carpeta de UI vamos a tener un paquete que se llama Theme aquí es donde está toda la información sobre el tema tenemos el propio archivo Theme pero luego tenemos otro que se llama Color otro Shape y otro Type vamos a ir viendo cada uno de ellos de forma detenida porque cada uno configura ciertas partes del tema por hacer un repaso muy rápido el Theme es el lugar donde vive el tema un tema se compone del resto de componentes que vamos a ver el Color define los colores del tema que se van a utilizar Type las tipografías que queremos usar en nuestro proyecto y por último Shape son las formas que vamos a utilizar para los distintos componentes de UI hay tres tamaños pequeño mediano y grande y define qué forma tendrán los componentes según su tamaño esto quizás lo un poco más especial y que no teníamos en los temas del sistema clásico así que luego lo veremos un poco más en detenimiento y cómo definimos qué tema se va a utilizar esto también es muy sencillo al final la función Material Theme es una función Composable que recibe un content así que todo lo que incluyamos dentro de esa función aplicará el Material Theme por defecto aunque ya lo tenemos configurado en el resto del proyecto te enseño que si por ejemplo tuviéramos aquí solo este componente y no lo hubiéramos aplicado ningún tema lo único que teníamos que hacer sería Material Theme y aquí entre llaves incluir el contenido que queremos que aplique el tema correspondiente de esta forma se utilizaría el tema por defecto pero casualmente entre comillas aquí tenemos para configurar tanto los colores como la tipografía como las formas exactamente igual que los archivos que habíamos visto que estaban definidos en el paquete de theme así que nosotros aquí podríamos hacer Colors igual a Light Colors vamos a poner por poner un ejemplo luego veremos esto un poco más a fondo en Typography podríamos usar la tipografía que tenemos definida aquí en Type Typography que no nos la está importando bien porque se cree que es una función tampoco me voy a liar mucho con esto ahora mismo porque solo es para demostrarte cómo se configuraría pero como lo tenemos luego todo en el mismo paquete va a ser mucho más sencillo con el Shapes pasaría lo mismo utilizaríamos el Shapes que está este sí que nos lo deja coger bien ahí porque el de Typography no lo coge sí aquí lo tenemos con esto configuraríamos el tema pero quizás recuerdes que realmente cuando nosotros configuramos el proyecto estábamos utilizando otro tema que tenemos aquí en MyMoviesApp que está utilizando todo el tiempo el MyMoviesTheme y que está definido aquí donde hablábamos en Theme.kt en realidad si te fijas es tan sencillo como otro Composable que luego llama dentro al MaterialTheme que hemos visto nosotros anteriormente y que hemos utilizado directamente esto porque es pues para que no tengas que definir cada vez que quieras utilizar el MaterialTheme todos los colores toda la tipografía etcétera es simplemente un wrapper que además hace una cosa un poco especial con los colores que ahora vamos a ver por tanto esto que hacíamos aquí de MaterialTheme en realidad no haría falta simplemente con hacer MyMoviesTheme sería suficiente ¿qué cosas especiales tiene este MyMoviesTheme? pues por ejemplo por un lado tiene que le podemos definir si estamos utilizando el tema claro o el tema oscuro y si no le decimos nada coge el tema que se esté aplicando al dispositivo esto es interesante de ver directamente en el dispositivo voy a revertir los cambios de la MainActivity para que no se lía ahí con el tema ese extra que ha añadido y vamos a ejecutarlo ahora mismo con el tema claro se ve con estos colores pero si nosotros cambiamos aquí el tema y lo ponemos oscuro automáticamente la interfaz de nuestra aplicación cambia y aplica los colores que estén definidos en la paleta de colores oscuros ¿y esto cómo se configura? en realidad es un sistema muy rudimentario pero porque no se necesita más es muy sencillo simplemente si el tema es negro utiliza la paleta de colores oscuros y si el tema es claro utiliza la paleta de colores claros y estos están definidos aquí los Light Colors y los Dark Colors que nos permite definir un montón de colores aquí solo se han sobrescrito tres pero podríamos sobrescribir todos los que necesitemos que son todos los que se aplican a los temas en Material Design ¿y por qué nos permite esta configuración por el constructor? pues imagina que tuviéramos una setting en nuestra aplicación un ajuste que nos permitiera definir el tema de forma manual elegir si queremos el claro el oscuro o ajustarnos al del sistema sería tan sencillo como pasarle ese argumento extra a esta función vale antes he dicho muy por encima que tenemos todos estos colores para la paleta de hecho aquí si te fijas están comentados el resto que se podían modificar el tema Material define una serie de colores que luego se usan por defecto en los distintos componentes según como definan las guías de estilo tenemos estos colores y en esta tabla se muestran los valores por defecto del tema de Material Design y estos son los que estábamos configurando nosotros en nuestro código el Primary Primary Variant y Secondary pero también tenemos Secondary Variant el On Primary On Secondary aquí se explica a fondo para qué funciona cada uno de estos colores donde se utilizan en qué casos se usan habitualmente etcétera importante mención tienen el color Primary y el Secondary el Primary es el que se va a utilizar más habitualmente por ejemplo se utiliza en la Bar en los componentes accionables como botones switches checkboxes etcétera luego tenemos el color Secondary que se va a utilizar más para destacar ciertos elementos como por ejemplo en el Floating Action Button en las barras de progreso y algunos elementos extra esto puedes encontrar toda la información aquí no hace falta que te lo aprendas de memoria pero normalmente basta con configurarlos y dejar que el propio tema haga su trabajo luego también tenemos un Primary Variant y un Secondary Variant el Primary Variant por ejemplo se utiliza para la Status Bar el Secondary Variant lo podrías utilizar para otros elementos para destacarlos de forma diferente al Secondary y luego tenemos tanto el Background como el Surface el Background es el fondo de la aplicación y el Surface el fondo de las superficies por ejemplo cuando pintamos una tarjeta el color de la tarjeta y elementos similares y luego por supuesto el error pues para los mensajes de error tenemos este color para finalizar tenemos todos estos colores los On que son los que se utilizan cuando se pinta sobre otro de los componentes que ya hemos definido por ejemplo si tenemos un color Primary el color que se va a utilizar On Primary va a ser el blanco y por ejemplo nuestra Turbo está utilizando este color Primary en el On Primary es decir el texto de la toolbar se pintará de color blanco si pintamos un texto encima de algo que sea secondary va a utilizar el color negro un texto un icono etcétera y lo mismo para On Background On Surface y On Error esto se puede especificar tanto para los temas claros como para los oscuros ¿y dónde se definen estos colores que vemos aquí? simplemente en el archivo de Color.kt aquí definimos esos colores que vamos a utilizar en nuestro tema aquí hay muy pocos porque si te fijas solo estamos sobreescribiendo el Primary Primary Variant y el Secondary y con esos cuatro colores creo que eran pues se aplica a todos los puntos pero podríamos crearnos aquí todos los colores que necesitemos para nuestra app en cuanto a la tipografía el tema te deja especificar distintos niveles o pesos de tipografía en función de para qué lo quieras utilizar dentro de la pantalla qué funcionalidad tenga qué peso relativo quieres que tenga con respecto a otros elementos hay un gran número de estilos por defecto algunos de los cuales Compose utilizará en los lugares en los que las guías de estilo definen en esta tabla tenemos definidos todos los tipos de tipografía que tenemos todos los que podemos configurar en el tema además con sus valores por defecto si no los modificamos estos son los que se usarán tenemos los headings muy al estilo de HTML desde el H1 hasta el H6 que sirven para los títulos de nuestra aplicación los elementos que queremos que se visualicen con más rotundidad que tengan más peso dentro de nuestra aplicación luego tenemos dos subtitles que son los subtítulos que queremos que se muestren debajo de los títulos como información secundaria después el Body 1 y el Body 2 que son para el contenido ya más largo y más profundo donde queremos mostrar ya más información y por tanto se utilizará más para textos largos y por último pues tenemos algunas fuentes para casos particulares la fuente Button obviamente se aplica a los botones y Caption y Overline son las más pequeñas para poner o bien en los pies de foto o información sobre alguno de los títulos el constructor Typography permite sobreescribir cualquiera de los estilos por defecto si nos vamos aquí veremos que acepta todos los tipos de tipografías que hemos visto además dándoles un valor por defecto que es el mismo que hemos visto en las guías de estilo si te fijas se usa el mismo Textile que expliqué en el vídeo de textos de Jepa Compose en las Cards si recuerdas en el Title estábamos utilizando H6 así que vamos a configurar este para modificarlo y que se vea de otra forma por ejemplo nos vamos aquí a Type y le decimos H6 igual definimos un Textile y le vamos a decir que el Font Family es Font Family punto to Default el Font Weight lo vamos a poner por ejemplo a Extra Volt para que se vea mucho más fuerte que antes Font Style le lo vamos a poner en cursiva Font Style punto Italic y Font Size lo vamos a agrandar un poco le vamos a poner 25 SP si nosotros tocar el código que habíamos escrito antes vamos a ver que ahora la fuente cambia de tamaño de forma se pone más en negrita etcétera aquí lo veis si te fijas este H6 también aplica a la toolbar y en la toolbar también se está modificando vamos a poner en tema claro y aquí lo vemos un poco mejor los títulos más en negrita en cursiva más grandes y lo mismo le ha pasado a la toolbar porque por lo visto aquí en la toolbar también se está aplicando el H6 aquí ya lo último que nos quedaría a ver son las formas o shapes las formas son algo relativamente nuevo dentro del tema material que nos permite definir la forma estándar que van a tener los componentes de la UI como por ejemplo las cards o los botones por defecto se usa una forma con los bordes ligeramente redondeados como puedes ver en la imagen que te dejo por aquí se pueden definir tres formas para objetos pequeños medianos y grandes y como seguramente no sabrás en cuál de los grupos cae cada uno de los componentes de UI también te voy a dejar en la descripción un enlace al listado de componentes y en qué categoría caen las formas por defecto las encuentras en el archivo shape y si te fijan ya tiene unos valores por defecto para los elementos pequeños como puede ser un botón tiene el borde de 4dp para los medianos como pueden ser las cards también de 4dp y para elementos más grandes ya no tienen ninguna forma es decir no se le da un borde redondeado podemos poner un ejemplo modificar este 8dp y veremos que las tarjetas cambian cuando recarguemos la aplicación esto con rounded corner shape es muy sencillo pero imagínate que en vez de tener los bordes redondeados los queremos tener cortados algo muy característico del tema material en las últimas versiones lo que podemos hacer es en vez de utilizar rounded corner shape podemos utilizar cut corner shape todo lo demás es exactamente igual si ahora volvemos a ejecutar veremos que tenemos aquí los bordes cortados en vez de redondeados lo podemos poner a 16 para que se haga todavía más evidente ahí lo tienes y aquí acaba el repaso sobre las configuraciones que tenemos sobre el tema como ves es mucho más sencillo que con xml y hay algunas cosas que no se pueden hacer como crear estilos reutilizables pero eso no es mayor problema porque gracias a coldin podemos extraer esos componentes con la configuración que queramos y reutilizarlos donde necesitemos si te quedan dudas sobre cómo utilizar los temas o cómo solucionar alguna situación particular no dudes en dejarme un comentario y le daré una vuelta a ver si creo un nuevo vídeo sobre ello por el momento lo dejamos aquí con el curso de Jetpack Compose pero si quieres acceder a la parte gratuita de Compose Expert no tienes más que irte al primer comentario o a la descripción para aprovechar todo ese contenido extra que vas a encontrar seguiremos haciendo algunos contenidos específicos también acceso a soporte hay algunos directos de los que puedes ver la repetición y algunas sorpresas más que no quiero desvelar aquí apúntate a Compose Expert también si te gusta el contenido que hago aquí suscríbete haz clic en la campanita y dale like y nos vemos en un próximo vídeo un abrazo de vesperto y nos vemos en un próximo vídeo